Un día, surgió energía espiritual en la tranquila estrella azul y, bajo la influencia de esta energía, evolucionaron terribles monstruos. En el corazón de Tianai, apareció como Julián, una deidad que ilumina la oscuridad, un dragón con rostro humano y un monstruo pango, un antepasado mítico, el primer hombre de la Tierra. La gente luchaba contra los monstruos lo mejor que podía, utilizando todas sus tecnologías. En medio de otra batalla semejante, las explosiones aparecían una tras otra, pero los golpes eran débiles para destruir a los monstruos, por lo que los guerreros pensaban temerosos que eran inmortales. Las armas de fuego tradicionales son inútiles contra monstruos tan poderosos, así que los humanos sólo confían en los despiertos que salen a proteger este mundo. Era la era del Nirvana para la estrella azul, pero, afortunadamente, tras una sola generación de evolución genética, la probabilidad de nacimiento siguió creciendo de forma constante. Ahora, todos los jóvenes que alcanzan los 18 años participan en una ceremonia de despertar, una de las cuales se celebró en la Escuela Secundaria Superior Número 1 de Tian, donde se despiertan en ellos los superpoderes. A muchos les preocupaba fracasar y no poder despertar, pero uno de los chicos dijo que la última vez, el porcentaje de los que despertaron fue del 92%, lo que significa que los que no pudieron despertar son débiles. Uno de ellos, de pie entre la multitud, pensó en su padre y se dio cuenta con orgullo de que había llegado el día de su despertar. Hoy tiene la habilidad más genial, así que todo el mundo se sorprenderá. El chico se llamaba Lin Su y estaba en tercero de bachillerato. Pronto llegó su turno, y el tipo se dio cuenta de que pronto le tocaría a él. Justo delante de él, uno de los estudiantes había despertado las habilidades de clase a de la magia arcana y de fuego. Era Sao Gu, que tenía 18 años. Profesores de distintas universidades, como Pekín y Tianai, corrieron inmediatamente hacia él, deseando que Sao Gu fuera a su universidad. La ceremonia del despertar es la única oportunidad en la vida en la que puedes cambiar tu vida basándote en tus habilidades. Y mientras los profesores discutían por Sao Gu, el miembro del personal llamó a Lin Su, diciéndole que era su turno y que tenía que nombrar su clase, número y nombre. Lin Su dijo que era de tercer año, primera clase, 202-306-21 y luego dijo su nombre. Al oír la información del chico, la multitud a su alrededor empezó a cuchichear. Algunos decían que Lin Su era hijo de un traidor, y decían que su padre tenía habilidades eléctricas, y que el chico podía heredar este talento. Pero muchos seguían sin considerarlo una virtud, ya que su padre era un traidor. De todos modos, al escuchar todo esto, Lin Su comprendió que todos tenían razón, ya que él era en realidad el hijo de ese mismo traidor. Fue hace ocho años cuando su padre era considerado un héroe y todo el mundo, literalmente, lo idolatraba. Permaneció de pie en el escenario recibiendo las miradas de admiración de quienes le rodeaban y fuertes aplausos en su honor. En aquella época, Lin Su era admirado por muchos como el hijo de un héroe que tenía grandes perspectivas de futuro. Pero Zulong, el monstruo Pango, atacó Tianai, y todo el mundo empezó a decir que el padre de los zapatos de Lin, al ver el peligro inminente, huyó sin luchar. Permitiendo así que los monstruos invadieran la ciudad y causaran enormes pérdidas tanto entre los militares como entre los civiles. Y el niño se convirtió en el hijo de un traidor que ahora es despreciado por todos desde hace varios años. Y, sin embargo, siguió estudiando en esta escuela porque en él corre la sangre de su padre, y tiene la oportunidad de conseguir las habilidades más geniales. El ayudante le dijo que caminara hacia adelante y colocara la mano izquierda en el panel, lo que Lin Su hizo obedientemente. El sistema reconoció inmediatamente quién era, pero no mostró si había despertado habilidades, la clase de estas habilidades y el nivel de su mejora. Lin Su miró sorprendido la pantalla y el ayudante vaciló mucho, como si se sintiera incómodo. Lin Su se volvió para mirarle y preguntó, ¿qué significa esto? El asistente respondió que eso significaba que el chico no tenía superpoderes. Esta noticia provocó una conmoción en el cuerpo del chico. Todo el mundo alrededor empezó a reírse y a decir que Lin Su probablemente pensaba que asombraría a todo el mundo aquí con sus habilidades despertadas. Pero esto resultó ser fantasías vacías, y realmente no heredó ni una gota del talento de su padre. Al final, Lin Su no pudo aguantar más cuando escuchó a un tipo decir que la manzana no cae lejos del árbol y que sólo esa basura nace de los traidores. Viendo la expresión de enfado de Lin Su, Sao Wu invocó fuego. Miró al tipo agresivamente y le dijo que no necesitaba estar tan enfadado la verdad. Lin Su con calma, pero con un toque de confianza y rabia en su voz respondió que no le importaba. Pero que Sao Wu recordara que su padre no era un cobarde y ciertamente no era un traidor. En ese momento, se oyó la voz del ayudante condenando a los chicos, ordenándoles que no dijeran palabrotas y que, aunque las habilidades de Sao Wu hubieran despertado, podrían expulsar al chico y anular los resultados por violar el procedimiento de examen. Esto alarmó a Sao Wu, y se cayó. Entonces el hombre se volvió hacia Lin Su y le dijo que hoy no habría más clases, y que los alumnos que no se hubieran despertado podían irse a casa. El chico, molesto, tuvo que asentir a las palabras del ayudante. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida bajo la mirada burlona de los estudiantes mientras uno tras otro despertaban sus diversas habilidades. Destrucción espiritual, piel de acero, hielo, etc. Lin Su no tuvo más remedio que volver a su primera clase, pero cuando entró, vio a varios estudiantes que habían destrozado su lugar de trabajo. Esto molestó mucho al chico, sobre todo cuando leyó lo que los alumnos habían escrito en la silla. En su maletín, estaba escrito que era hijo de un cobarde. Todas sus hojas de papel y cuadernos estaban cubiertos de estas vergüenzas y pisoteados bajo las botas. La inscripción de su silla decía que deseaban que desapareciera de este mundo y la de su escritorio que debía pagar por la fechoría de su padre. Apretando fuertemente su colgante en el puño Lin Su, recordando a su padre le pidió perdón en silencio. Entonces, uno de los chicos, Ye Nu, el hijo del general de la guardia de la ciudad de Tianai, que estaba de pie junto al tablón, dijo irónicamente que el señor Lin había vuelto de nuevo con las manos vacías de la ceremonia del despertar. Entonces Lin Su vio una insignia familiar en la camisa de Yan Hu, tras lo cual miró horrorizado la caja que fue abierta y arrojada junto a su escritorio. Lin Su gritó con fuerza que esa era la medalla de su padre, tras lo cual se abalanzó sobre el tipo, diciéndole que lo devolviera inmediatamente. Pero Jin Ke respondió que si Lin Su había heredado las habilidades eléctricas de su cobarde padre, entonces no estaba seguro de por qué de repente tendría miedo de que el chico le hiciera algo. Al segundo siguiente, Senu agarró la mano de Lin Su y tiró bruscamente de ella hacia sí, después de lo cual el tipo salió volando hacia un lado, y Junu dijo que era una pena que el tipo no pudiera defenderse por sí mismo. Antes de que Lin Su pudiera caer, su oponente le dio una fuerte patada, haciendo que el chico volara aún más lejos. Lin Su se golpeó la cara contra la tabla pintada mientras el chico gritaba tras el que no había despertado ni una sola habilidad, lo que significaba que no era más que un tonto nacido de un traidor. Uno de ellos dijo que Lin Su debería responder por el crimen de su padre e ir a la cárcel en lugar de continuar sus estudios. El segundo apoyó al primero y dijo que como Lin Su no tiene habilidad, sólo está deshonrando a su escuela en vano. El propio Lin Su escuchaba todo esto, intentando levantarse, apoyado contra la pared. Y entonces el tipo respondió a Junu que sus padres, en cualquier caso, solían ser compañeros de armas, y que él sólo estaba golpeando a un hombre cuando estaba en el suelo. Pero Junu agarró al chico por el pelo y le dijo que no comparara a su padre con su padre. Su padre es el general de la guardia de la ciudad, y el padre de Lin Su es un traidor. En ese momento, Junu notó algo interesante y miró fijamente el medallón de Lin Su, lo cogió en la mano y dijo que recordaba que el padre del chico le había dejado la misma cosita a un enclenque. Y ya que Lin Su lo lleva tan descaradamente, que se culpe a sí mismo de que ella lo descubra. Ahora, después de decir estas palabras, Junu tiró de la cadena y la rompió, arrancando el colgante del cuello del chico. Gritó y ordenó que le devolvieran esa cosa, pero Junu sólo apretó más fuerte la cabeza del chico, que fue incapaz de resistir su fuerza, aunque antes lo había hecho mejor. Junu también se dio cuenta de que Lin Su se había debilitado, y comentó que el chico sólo estaba deshonrándose aún más. Luego añadió que Lin Su tenía algo que quería decir. A saber, hoy se había despertado en él una habilidad y un enorme poder. Y ahora, a los dieciocho años, poseía la magia de la puerta secreta y el enorme poder de la clase A. Después de coger finalmente el colgante, Junu le dijo a la indefensa a Lin Su que por supuesto, rompería esta cosa ahora. Se alzaba sobre el pobre chico, apretando el colgante en su puño. En ese momento, también afloraron recuerdos de la infancia en la mente de Lin, a saber, el momento en que su padre le dio su colgante. No podía recordar este momento con todos los detalles, ya que en ese momento estaba durmiendo. Pero cuando se despertó, aún siendo un niño, Lin Su se dio cuenta de que ese colgante era de su padre, y que se trataba de su último regalo. Así que el niño lloró, y ahora desde luego no tenía ninguna intención de regalar lo último que le quedaba de su padre antes de marcharse. Pero para Zenu, esto era sólo una baratija que podía ser usada para burlarse de un débil y un cobarde. Entonces dijo, si Lin Su quería quedarse con esta baratija rota, entonces debería arrodillarse y rogar por ella. Al segundo siguiente, Zenu apretó aún más el colgante y de sus manos brotó una luz roja. El chico miró inmediatamente a Genu, ya que realmente no le gustaba que le llamaran cobarde. Después de eso, pareció saltar hacia adelante. Lin Su se abalanzó sobre su enemigo, tratando de recuperar lo que era suyo. Las acciones de Lin Su, al igual que sus movimientos, eran demasiado extrañas para leerlas y predecirlas. Así que Junu se sorprendió cuando el chico le mordió la mano y dijo que sería aún más terco para lograr su objetivo. Este comportamiento asustó a Junu, ya que era muy inesperado que Lin Su se aferrara a él como un animal. Así que el chico dejó caer el colgante. Lin Su solo se dio cuenta de que la cosa voló hacia abajo, para evitar que se rompiera. El propio hombre cayó al suelo y extendió las manos para coger el colgante. En cuanto lo hizo, el malvado Jan Hu lo levantó por la chaqueta y ordenó al asustado chico que le diera el colgante. Pero él respondió que prefería tragarse el refresco de cola para que Jan Hu no lo cogiera y se metiera el colgante en la boca. Esta acción fue aún más inesperada para el matón, que observó con una mezcla de emociones en su rostro como Lin Su se tragaba el colgante. Sonriendo, Lin Su dijo que no sólo muerde a la gente, sino que también se la come. Esto enfureció aún más a Junu, que arrojó al chico a un lado con gran fuerza, pero levantándose de nuevo con dificultad. Dijo que era odiado sólo porque era hijo de Lin Nonson. Antes, por eso, todos le temían. Le temían y, además, querían ganarse su favor. Y ahora, como no es más que el hijo de Lin Nonson, le odian. Descargan su ira contra él y hacen todo lo posible para humillarlo. Todos decían correctamente que Lin Tsu era un tonto que no había despertado ni una sola habilidad. Pero como todos le consideraban así, no tenía intención de rendirse. Apretando los dientes, el tipo se levantó del suelo para demostrar que no era un cobarde. Y entonces Lin Tsu, con lágrimas en los ojos, gritó que un día demostraría a todos a su alrededor que su padre no era un cobarde. El chico añadió con confianza que su padre no huyó del campo de batalla. Fue como si algo dentro de él dio un vuelco, y fue como si una corriente eléctrica lo atravesara. El poder parecía emanar del medallón, que se convirtió en su concentrado. Era como si se hubiera quebrado. Liberando este poder y dándoselo a Lin Tsu, era una sensación muy extraña que asustó al tipo al principio. Pero entonces sintió que todo esto no era sólo así. De repente, un sistema apareció frente al chico diciendo que había detectado con éxito la sangre del huésped y empezó a unirse a sus genes. Era el sistema del señor de los monstruos. Lin Tsu no entendía cómo había llegado hasta aquí, pero entonces recordó los momentos de su infancia y su medallón. Lin Tsu recordó cómo Juno intentó doblegarle y le amenazó, tras lo cual Lin Tsu se comió el medallón, rompiéndolo en pedazos. De lo que no se dio cuenta la pareja es de que Senu quería humillarle, pero fracasó. Por una coincidencia que el hooligan Senu le ayudó a activar ese ámbar que le dejó su padre. El monstruo sistema maestro felicitaba al nuevo maestro por haberse unido con éxito a sí mismo y le ofrecía la posibilidad de elegir un monstruo como recompensa por empezar. Mirando el panel, Lin Tsu miró sorprendido al monstruo del destino y decidió seleccionarlo para averiguar qué era. La parte delantera estaba llena de multitud de paneles con imágenes aún poco claras de monstruos. El primer monstruo fue el rey de los monstruos llamado Pangu. Este monstruo, Pangu, vive en la orilla del Mar del Este, en el Monte Lubo, y tiene características tanto marinas como terrestres. Irradia un resplandor como el sol y la luna ruge como el trueno y puede penetrar fácilmente todo lo que sus ojos pueden ver. El segundo era un monstruo tirano llamado Hintián que vive en el oeste en el Monte Hu hace 200 millones de años. Descendió de una estrella azul y desapareció tras una batalla decisiva con el rey de los monstruos. Su figura flotante con las alas extendidas es tan ardiente como el sol, y la gente sigue cotilleando sobre él. La tercera era la monstruosa reina Sao Chun, que duerme en el Monte Ping Feng, antepasada de la Orden de los Hemenópteros. Según la leyenda, era la protectora y refugio de todas las criaturas del reino natural. Tenía habilidades auxiliares increíblemente fuertes. Y finalmente, el cuarto monstruo es el mono salvaje, el destructor de estrellas. Aan, que vive en el oeste, en la solitaria isla de Hyuban. Tenía un par de fuertes y las patas robustas, y poseía todo el poder destructivo, capaz de destruir incluso las estrellas. Lin Su miró a todos estos monstruos de la era panga y pensó que solo necesitaba elegir el sistema se reencarnaría automáticamente en uno de estos monstruos. Pero los monstruos pangu recién nacidos son como bebés. El propietario necesitará paciencia para criarlos. Pero Lin Su pensó que este sistema que da la recompensa del monstruo pangu al principio era bastante generoso. Ese Hu Lin, que destruyó Tianai, era en realidad el monstruo pangus. Si Lin Su tiene esto, podría llegar a ser invencible, lo que suena como una quimera. Pero el sistema interrumpió el pensamiento del tipo y le advirtió de que debía elegir rápidamente, porque si no daba una respuesta en el tiempo asignado, se consideraría una negativa. Así que le quedaba un minuto, pero Lin Su parecía estar en pánico, sin saber a quién debía elegir. Mirando a la atractiva opción, la reina de los monstruos, el tipo se dio cuenta de que no era la adecuada para él. Después de todo, mirando a los otros monstruos, se lo pensó y se detuvo a través de su mirada en el rey de los monstruos. Quilón era justo el tipo de monstruo que podía escupir rayos, lo que le sentaba muy bien. Entonces apretó el puño, recordando todo el acoso que había tenido que sufrir. Comprendió que ahora nadie diría que no había heredado las habilidades eléctricas de su padre. Entonces Lin Su dijo con orgullo que había elegido a Quilón. El sistema aprobó su elección en la forma de este monstruo del destino, pero la alegría del tipo duró poco, ya que un remolino de agua pareció formarse frente a él. Era como si saliera a borbotones de la pantalla del sistema, lo que dejó atónitos a los zapatos de Lin. Una ola entera se lo tragó y pareció empezar a llevárselo. Así, era como si se encontrara en las profundidades del mar, pero podía respirar y comprender lo que ocurría. Entonces vio que delante de él había un enorme ojo de monstruo y una voz ronca y fuerte que le llamaba estúpido. Decía que no pasaría ni cien años después de la conquista de la estrella azul y Lin Su se convertiría en el gobernante del mundo. Y cuando llegue el verdadero maestro de los monstruos, el mundo entero se inclinará ante él y le temerá. Mirando al enorme monstruo, Lin Su pensó que se trataba de la opresión del monstruo Panga. Aquí, el remolino volvió a arremolinarlo, llevándoselo a alguna parte. Era como si hubiera caído al agua desde una gran altura, dejando tras de sí un rastro de agua. Mientras caía, se dio cuenta de que debajo había algo muy peligroso y aterrador. Estos eran los enormes ojos verdes del monstruo en su gran boca roja, pero el tipo no aterrizó en el agua ni en una boca enorme. Tras caer se encontró sobre la cabeza del rey de los monstruos, que se alzaba sobre el agua mostrando su enorme tamaño. Lin Su miró sorprendido hacia adelante, intentando averiguar cuáles eran las intenciones de los kilons. De repente empezó a gruñir muy fuerte, lo que alarmó al tipo. Gritó de sorpresa y miedo, intentando mantener el equilibrio sobre la cabeza del kilón. Pero al final empezó a caer y se encontró dentro de un extraño embudo. Se sintió tan mareado que cerró los ojos y luego los abrió. Los mismos tipos que le intimidaban estaban de pie frente a él. Lin T. Su pensó con decepción que lo que le había pasado era solo un sueño, pero vio una notificación del sistema que pudo abrir él mismo. La inscripción decía que había recibido un huevo. Contenía un monstruo que debía convertir al niño en un señor monstruo. Lin Su se rascó la cabeza y pensó que el sistema le había dado el huevo de dragón en un momento tan importante, lo que podría significar que este monstruo pangu era invencible. Entonces el tipo se levantó rápidamente y gritó a los demás que no se le acercaran. Y luego se volvió hacia el sistema y preguntó cuándo eclosionaría el huevo. Cuando Lin Su se dio cuenta de que tenía que esperar a que el monstruo saliera del cascarón. Fue una gran decepción para él. Los chicos de la clase decían que Lin Su era muy hablador y ni siquiera pensaba que le dejarían en paz por haberse tragado el colgante. Los chicos decidieron quitarle los pantalones a Lin Su para enfadar aún más al tipo, sujetando al tipo y agarrando sus pantalones. Juno dijo que sacar el colgante no le resultaría difícil. Tales agresiones y acciones sorprendieron incluso a Lin Su, que no podía creer que esto pudiera hacerse a la gente. Podía, por supuesto, decir que el colgante le había roto el estómago, pero definitivamente ya había cambiado. Y tenía que esperar a que el huevo eclosionara. Pero si decía eso, le tratarían como a una madre gallina. Y eso tampoco era bueno. Pues bien, de repente, en el momento más crucial, alguien gritó a los chicos que se detuvieran. Todos se giraron de repente y notaron una extraña sombra. Fue la chica quien dijo que los matones habían infringido gravemente las normas del colegio con su comportamiento. Así que, como alumna de ese colegio, les ordenó que soltaran a su compañero, le dieran sus libros y se prepararan para recibir un castigo. Lo que más sorprendió a Lin Su fue que se trataba de una alumna corriente y, por tanto, su compañera de clase. Pero Hungu sonrió y dijo que la chica era demasiado mayor para ser discípula. Así que no era asunto suyo. Y luego le ordenó que se portara bien, se diera la vuelta y se marchara. Pero la chica respondió que estaba de servicio y que los chicos ya habían infringido los puntos 8 y 9 del artículo segundo y el punto 13 del artículo tercero del reglamento escolar. Pero antes de que la chica pudiera terminar de hablar, Geno se dio la vuelta y se abalanzó sobre ella, arrebatándole el bolígrafo. Entonces el chico dijo que la chica era una insolente, así que la dejaría marchar, pero que si no se iba por su propio pie, no volvería a salir de clase. Hungu hizo girar el bolígrafo entre sus manos mientras la chica le observaba atentamente. De repente, el bolígrafo empezó a moverse y se escapó de las manos de Hungu. Hungu acabó justo en la garganta del tipo, que adivinó que era una estilográfica y que la chica lo había hecho con ayuda de la magia. Inmediatamente advirtió que si el chico hacía daño a su compañero, se convertiría en un asunto público. Al oír esto, Lin Su se sorprendió, porque no esperaba que esa chica tuviera acceso a sus asuntos. Genke se rió de nuevo y dijo que ni siquiera podía imaginar que la chica se despertó. Pero no puedes asustarle con esto, porque todos en esta clase ya se han despertado y están en contra de ella. Gen, cuya fuerza está clasificada como un nivel, lo que significa que es muy fuerte. Pero la chica se comportó con mucha calma y, levantando la mano, dijo que no significaba nada para ella. Y enfurecido, Hungu le aconsejó que se metiera en sus asuntos y ni se le ocurriera hablar con ese perdedor. Lin Su decidió intervenir porque le parecía injusto que Hungu y un montón de despiertos amenazaran a una niña. Pero en cuanto el tipo habló, inmediatamente intentaron callarle golpeándole en la cara. Lin Su se derrumbó, y Hungu añadió que eliminaría a la basura no despierta sin un montón de despiertos. Luego dijo que, por supuesto, se ocuparía de ese desconocido despierto que también era un snob. A la chica no le gustó este apodo, pero se asustó un poco. Entonces decidió contar lo que significaban los despiertos. En la época del Nirvana, los despiertos eran las últimas esperanzas de la humanidad contra los monstruos. Así que ahora ella no permitirá que toda clase de tontos anden por ahí presumiendo de estos símbolos. Al oír la inquietud y las notas de justicia en la voz de la chica, Lin Su se dio cuenta de que ella misma había luchado alguna vez. Pero seguía siendo extraño y peligroso entrar en combate con varios oponentes. Pero de repente surgió una pregunta en la cabeza del chico. ¿No era esto lo que sentía su padre cuando luchaba con monstruos en el reino secreto? Sus pensamientos se vieron interrumpidos, literalmente, por el chasquido de los dedos de la chica. Después, la fregona escolar voló hacia el sorprendido Lin Su y se metió bajo su ropa. Tras lo cual la fregona salió volando junto con el tipo que colgaba de ella, dispersando a todos los gamberros de alrededor. A Lin Su este comportamiento le pareció agresivo. Y ya pensó que la chica estaba equivocada, pues era una forma muy extraña de defenderse. Pero entonces la punta de la fregona se estrelló contra la pared. Rompiéndola, Lin Su se sintió como clavado a la pared y colgado en el aire, sin entender por qué la chica le atacaba. Pero ella respondió que lo hizo para que el tipo se apartara de su camino, ya que aquí era peligroso. Jen, que gritó a sus amigos que atacaran, queriendo que la chica experimentara sus geniales superpoderes. Pero ni siquiera se movió, y un rayo centelleó a su alrededor. Luego dijo en voz baja que semejante grupo de recién despertados aún no había recibido buenas lecciones. De repente, las cosas que había sobre las mesas empezaron a vibrar. Y entonces todos ellos, incluidos teléfonos y material escolar, volaron hacia los hooligans. Los chicos se asustaron mucho cuando vieron que la chica podía controlar los metales. Porque alguna vez habían oído hablar de este raro poder. Y la muchacha, en ese momento, sosteniendo todos los objetos metálicos sobre sí misma, dijo que enseñaría a todos esos tontos lo que realmente entendía por despierto. Al ver esto, Junu se asustó mucho y no supo qué hacer. Todos los objetos metálicos que había en la sala apuntaban hacia él, y eran bastante afilados. La chica le dijo que no se moviera, que si no podría arañarse. Viendo esta pelea, Lin Su se sorprendió de que la chica se hubiera enfrentado a Junu en un instante. Por lo que parecía, era muy fuerte. Jaemon, escondido bajo el escritorio, gritó a su amigo que recordaba algo de ella. Y añadió también que era mejor no bromear con esa chica. De hecho, fue la presidenta del consejo. Su lingú, se había sometido a una ceremonia de despertar a los catorce años, obteniendo el poder del magnetismo de la magia arcana de la clase A. Después de conocer el nombre de la chica, Zenu se sintió molesto por no poder hacer frente a ese tonto. Lin Su y llevar a cabo su pequeño plan malvado. No podrá hacerlo porque conoció a una chica fuerte que dijo que si usa sus poderes sólo un poco, el tipo se hará pedazos en un instante. Pero si él no quiere eso, entonces debe renunciar inmediatamente. Actualmente, su lingú tenía 17 años y estaba en la etapa inicial del límite de cultivo claridad de espíritu, lo que significaba que estaba un límite entero por encima de Junú, que sólo estaba en la etapa de sangre seca. Pero Junú no podía permitirse el lujo de perder. La verdad es que su padre es Junchae Liang, que definitivamente no es la última persona en la ciudad. Pero entonces los objetos metálicos se acercaron aún más al tipo. Uno de ellos, concretamente una regla de metal, pudo causarle daños menores. Esto enfadó mucho a Junú, porque la chica fue capaz de arañarle, lo que significaba que no era importante, pero sí que le había herido. Lin Yu dijo que era mejor que Junú dejara de pensar infantilmente y recordara a su padre. Los superpoderes de una persona despierta no son garantía de seguridad. Una chispa y habrá un incendio y tal vez incluso una explosión. Pero la persona con la que la chica está compitiendo y cuyas habilidades han despertado es precisamente Zenú. Así que aunque le tiemble la mano y destruya a este tipo, el general Zen ni siquiera le pedirá razones y explicaciones. Y entonces Junú se dio cuenta de que estaba en una situación desesperada y decidió rendirse. Pero estas palabras no parecían ser suficientes para la chica. Luego, sobresaliendo por encima de Junú, volvió a preguntar si el chico entendía el significado de la palabra despertado. Y luego añadió que esperaba que el matón recordara esta lección, ya que la frivolidad del despierto podría llevarle a malas consecuencias e incluso a abandonar este mundo. Pero el honor del despierto siempre es para Dios, tanto con el valor en el hecho de muerte como con la determinación de sacrificarse. Después de eso, la chica se centró en la insignia que estaba atada a la camisa de Junú, después de lo cual comenzó a temblar. Después de eso, Lin Yu pareció tirar de él hacia ella, usando su poder, por lo que la placa acabó rápidamente en su mano, mirando su camisa rota. Junú estaba furioso, pero sus ojos aún mostraban miedo a su lingüe. Pero la chica dijo que si Junú la entendía, entonces que le diera los libros de texto a su compañero. Y mañana por la mañana en el despacho del director, recibiría su castigo. La mirada de la chica era tan decidida e incluso aterradora que Junú sólo quería una cosa en ese momento, salir corriendo. Junú miró enfadado a Lin Su por última vez antes de desaparecer. Y él mismo notó que su lingü sólo había necesitado menos de tres minutos para enfrentarse a toda la banda. Esta chica le parecía una auténtica heroína. Aunque Lin Su no soportaba a Junú, no se alegraba en absoluto del lamentable aspecto de su enemigo, ya que no era él quien lo había matado. En ese momento, se dio cuenta de que el seno despierto tenía mucha más fuerza, pero su lingü todavía puede destruirlo fácilmente, aunque sólo está a un nivel por encima del chico. Pero la diferencia en la fuerza entre ellos es como el cielo y la tierra. Mirando a su lingü, Lin Su pensó que quería resolver el misterio de la desaparición de su padre demostrando que no huyó del campo de batalla. Pero no sabe cuántas veces se encontrará por el camino con despertados cuya fuerza es enorme. ¿Y será capaz de enfrentarse a ellos? Mientras el chico pensaba en esto, su lingü le miró atentamente y preguntó, ¿podría ser realmente ese Lin Su? El chico miró a la chica con miedo y pensó que era una de las que también le despreciaban. Bueno, aquí, el lugar de la fregona que estaba en contacto con la ropa del tipo empezó a brillar, tras lo cual la fregona voló hacia un lado, liberando a Lin Su, que cayó al suelo. Lin Long Son se puso inmediatamente delante de él, mirando fijamente al chico. Sus ojos verdes estaban llenos de seriedad, como si estuviera mirando a Lin Su y resolviendo un problema matemático. Ni siquiera se atrevió a mirarla a los ojos, bajándolos más. De repente, los ojos de la chica se fijaron en los graciosos calzoncillos del chico, que tenían plátanos dibujados y seguían visibles porque los gamberros intentaban quitarle los pantalones. Esto hizo que su Lin Ju se sintiera un poco avergonzada, pero trató de no mostrarlo. Entonces, de repente, le dijo a Lin Su que no volviera a llevar a la escuela cosas que no estuvieran relacionadas con ella, y luego le devolvió la placa. El tipo empezó a poner excusas y a decir que los gamberros simplemente se lo arrebataron de las manos. Pero su Lin Ju no le escuchó y empezó a marcharse. Así que Lin Su solo atinó a agradecerle su ayuda. Ya en la puerta, la chica dijo que, según el horario, después de comer todos los alumnos se iban a casa. Así que el chico debía hacer lo mismo. Más vale que los que no están despiertos aprendan rápidamente que no pueden tener nada que ver con los que están despiertos, ya que hay un gran abismo entre ellos y los que están despiertos. Lin Su, mirando a Lin Ju casi con admiración, comprendió que estaba hablando correctamente. Ahora no puede alcanzar a los despiertos, con sus poderes habituales. En este punto, solo podía confiar en el sistema y la suspensión de su padre, ya que no pudo despertar y enfrentarse directamente a los monstruos. Entonces se convertirá en un señor de los monstruos despertado. Estos pensamientos se apoderaron completamente del chico. Pero pronto cayó la noche y aún quedaban estudiantes en el primer instituto de la ciudad de Tianai. A Yan Hui y a su grupo de maldispuestos les tocó el castigo de limpiar el aula, que les pareció interminable. Mientras lavaba la tabla, Sao Bo se dio cuenta de que ya eran casi las ocho y media y ni siquiera pensaban terminar todavía. Los miembros de la banda preguntaron al jefe por qué debían hacer esto. Cuando podrían haber confiado este horror a esa escoria llamada Lin Su, sobre todo porque algunos de los chicos empiezan los cursos preparatorios a las nueve. Pero Senu interrumpió su indignación y replicó que si él lo decía, entonces había que hacerlo. Así que es mejor trabajar más que hablar. De hecho, Senu tenía más miedo de encontrarse de nuevo con su Lin Yu. Y mientras los gamberros sufrían la larga limpieza al mismo tiempo, Lin Su estaba ocupado con asuntos más importantes. La noche había envuelto toda la zona, pero la luz estaba encendida en la habitación del chico. Se pasó todo el día buscando información, pero no hubo avances, lo que le enfadó mucho. Hay muy poca información directamente relacionada con los monstruos Pangu, aunque es comprensible después de todo. Hasta ahora, solo uno de estos monstruos ha aparecido en este mundo, el dragón Sulong de luz. Al mismo tiempo, Lin Yu logró sentir claramente el incomparable poder oculto dentro del kilón, así que debe encontrar la manera de incubar el huevo asesino. Pero entonces una nueva notificación apareció en el sistema. Esta fue la primera tarea del sistema que consistió en incubar un monstruo asesino en el menor tiempo posible. Lin Su, al ver esto, se alegró mucho y pensó que este aviso debería haber surgido mucho antes para que el mismo no sufriera. Pero el sistema advirtió que estaba funcionando con la energía del kilón, el monstruo anfitrión. De momento, el kilón sigue en periodo de incubación, y el sistema funciona en modo de ahorro de energía y solo se activa en casos especialmente importantes. Por eso el sistema pidió al dueño que incubara a su mascota lo antes posible. Pero el problema de los zapatos de Lin es que ya ha escarbado en todas las fuentes y aún no ha encontrado cómo incubar al monstruo Ponga. El sistema dijo que era un resultado esperado, ya que solo habían pasado unos míseros 5 millones de años desde la evolución de la humanidad, mientras que la vida del monstruo pan más débil era de unos 100 millones de años, y su periodo de incubación era de 5 a 6 millones de años. Al oír esta información, Lin Su se sorprendió y se indignó, porque no puede esperar de 5 a 6 millones de años. Nada eclosionará con seguridad. El sistema respondió que, naturalmente, en caso de incubación natural, esto sería imposible. Sin embargo, dado que este sistema se llama sistema maestro de monstruos, dispone de métodos para la incubación artificial. El tipo se interesó y preguntó cuáles eran esos métodos. A lo que el sistema respondió que uno de ellos era el núcleo de cristal del monstruo. Absorber energía espiritual asegura el crecimiento y la supervivencia de los monstruos y también acelera su nacimiento. La energía espiritual absorbida se concentra en el núcleo de cristal. Y la razón del lento crecimiento y desarrollo de las bestias Pangu es que el contenido de energía espiritual en la Tierra es bajo, por lo que el proceso de incubación puede acelerarse utilizando la energía espiritual del núcleo de cristal. Tensando la cabeza, el tipo decidió irritado preguntar de nuevo. ¿Era realmente cierto que el sistema no se refería a los elixires internos del Yauwai? Pero aunque así fuera, en cualquier caso, el tipo se preguntaba dónde encontrar tal núcleo. El sistema respondió que no había por qué preocuparse, puesto que ya había detectado la presencia del núcleo de cristal del monstruo en la casa del portador. Esta noticia hizo que Lin Yu se llenara de alegría y pensó que lo más probable es que fuera su madre quien le estuviera ocultando algo tan importante. Pero se trataba de ese mismo icono que el sistema nos dijo que había sido creado a partir del núcleo de cristal de un monstruo megatón y que contenía suficiente energía espiritual para completar el periodo de incubación del monstruo. Lin Yu se dio cuenta de que todo esto era el metal de su padre, que dejó atrás cuando falleció para siempre. El chico recordó inmediatamente cómo, tras la desaparición de su padre, empezaron a burlarse de él como si fuera hijo de un cobarde y un traidor. Pero a pesar de ello, el chico nunca se separó de la medalla de su padre y se prometió a sí mismo limpiar algún día su nombre. Pero hoy, si su Lin Yu no hubiera intervenido, nunca habría podido recuperar esa medalla. En este momento, el tipo no sólo es incapaz de restaurar la reputación de su padre, sino que ni siquiera es capaz de hacer las cosas más básicas, a saber, para proteger su metal, que afortunadamente aún tiene en la mano. Lin Yu pidió entonces al sistema que le dijera cómo acelerar el proceso de incubación. El sistema respondió que actualmente era imposible contener monstruos en el espacio anfitrión. Así que el primer paso era objetivar el huevo Kilín. Esta información le interesó y decidió aclarar qué significaba esta objetivación. Entonces el sistema pareció convertirse en algo parecido a un pergamino. En ese mismo segundo, apareció de ella un láser que se dirigió a la pared y resaltó el dibujo trazado en ella. Después de eso, la hazaña estaba hecha. Y ahora el portador podía insertar directamente el núcleo de cristal del monstruo en el huevo de la colonia. Lin Yu estaba muy sorprendido, porque había hecho este dibujo en la pared cuando no tenía ni siete años. Pero el sistema no respondió y se quedó en el aire. Entonces el chico cogió la llave en forma de metal de su padre y la acercó a la imagen resaltada por el sistema. Cuanto más acercaba el metal, más se calentaba. Finalmente, pareció pegarse a la pared y empezó a derretirse. Desapareciendo, el tipo se sorprendió al comprobar que la pared, o más bien el dibujo que había en ella, parecía haber absorbido el metal. Todo lo que quedaba de ella era algo líquido, metal fundido, que seguía siendo absorbido. La pared empezó a emitir un extraño crujido, y Lin Yu decidió alejarse de ella. En ese momento, las grietas de la pared empezaron a aumentar en el lugar donde estaba el dibujo, como si se partiera como una cáscara de huevo. Lin Yu se acercó a la pared y puso la mano en las grietas. Después de esto, comenzó el muro. Una grieta en las costuras, agrietándose más y más. Al final se vino abajo, levantando grandes nubes de polvo. Lin Yu saltó inmediatamente lejos de la pared para que los ladrillos y las piedras no pudieran golpearle. Tras lo cual el tipo se encontró en el suelo y mirando fijamente a la pared. Pero ella ya no estaba allí, y había algo sorprendente y aterrador. Delante de Lin Yu había un dragón real, relativamente pequeño. Salió de la pared y se dirigió hacia el chico, que se dio cuenta de que era una bestia Pans. Según el sistema, era un joyero, etapa Kilon que podía desarrollarse. Su línea de sangre estaba en el nivel tirano, altura 0,69 metros, peso 380 kilogramos, y varios métodos de ataque. Embestir, morder, cola, acuchillar, y la habilidad inicial era devorar. Al ver a este pequeño monstruo, Lin su enojado, dijo que el sistema lo había engañado. Y lo que estaba viendo en realidad ahora era muy diferente de lo que le había prometido. Pero el sistema pareció cambiar de tema y felicitó al transportista por haber completado la primera tarea, por la que recibió una recompensa que debía aceptar. Era una recompensa llamada doma, que decía que si tocabas la mandíbula inferior del monstruo, el portador podía atraerlo a su lado. Con fingida alegría, el chico preguntó por qué el sistema no se lo había dicho antes. Pero el sistema respondió que esta habilidad solo funcionaba en objetivos cuyo nivel no superara el nivel del monstruo del destino del portador. Entonces Lin su dijo con decepción que había adivinado que no podía hacer mucho de todos modos. E incluso el huevo del monstruo Pangu que consiguió en el momento de peligro, tuvo que incubarlo el mismo. Ahora tenía la habilidad de incubar y coleccionar monstruos. Pero para usarlos, necesitaban no ser más grandes que aquel pequeño que había mordido la pernera del pantalón de Lin su. Entonces el tipo empujó al monstruo lejos de él y le dijo que no le tocara los pantalones. Pero esto no calmó al pequeño dragón y empezó a corretear alrededor de su amo. Y entonces el monstruo corrió hacia el lugar cercano al muro roto. Tras lo cual, para sorpresa de Lin su, empezó a comerse el caparazón del que había salido. Pero entonces el tipo recordó que una vez había leído que los reptiles tienen la costumbre de comerse sus propias cáscaras de huevo para restaurar y aumentar el calcio en el cuerpo. El pequeño dragón siguió devorando la cáscara de su huevo con gran apetito, mientras se acercaba al culingú que no tenía la impresión de que se pudiera confiar en esta pequeña cosa. Sólo podía esperar que el sistema no dijera que tardaría cinco millones de años en crecer este monstruo. Aquí, las mejillas del colo hinchadas como si estuviera a punto de escupir todo lo que había comido. El tipo se asustó, pensando que el monstruo se había atragantado y le había dicho que entrara en razón rápidamente, ya que el tipo, por su culpa, había regalado algo que pertenecía a su padre. Pero la notificación del sistema que apareció de repente decía que el coluno había completado con éxito la devoración del caparazón y había ganado cinco puntos de evolución. Y cuanto más seguía comiendo el monstruo, más rápido crecían sus puntos. Los colón crecían a cada segundo que pasaba, tanto que el linso llegó a asustarse pensando que el sistema había cogido un virus que le daba tantas notificaciones. Finalmente, el colón alcanzó los 200 puntos de evolución, tras lo cual apareció una luz brillante a su alrededor, lo que significaba que el monstruo estaba creciendo. Un momento después, el kilón, ya bastante crecido, aplastó accidentalmente a su dueño al caer sobre él. Ahora medía 1,28 metros y pesaba 960 kilogramos. Sorprendido y sin saber qué hacer, el chico preguntó al sistema qué estaba pasando y por qué ese colón había crecido tan rápido y con tanta fuerza. El sistema respondió con desagrado que ya lo había dicho y que debería haberla escuchado, sobre todo porque el panel de propiedades indicaba que la habilidad inicial de los colonos era devorar. Linso se dio cuenta de que esta habilidad permitía al monstruo crecer a un ritmo tan rápido y ahora ya no estaba muy contento de haber elegido a este monstruo en particular. En ese momento, el monstruo no parecía tener intención de levantarse de su aplastado e insatisfecho dueño, que se quejaba de que la parte baja de la espalda estaba a punto de rompérsele. Entonces el picaporte de la puerta de la habitación del tipo empezó a moverse violentamente. Linso se dio cuenta con horror de que su madre había regresado. Al entrar en la habitación, la mujer, ligeramente regordeta, preguntó qué estaba haciendo su hijo y añadió que había recibido una llamada de la escuela informándole de que Linso se había vuelto a pelear con sus compañeros. Pero entonces la mirada tranquila de la dulce mujer se posó en el monstruo Quilón. Sólo en ese momento se dio cuenta de que había un dragón frente a ella, y se asustó increíblemente, empezando a gritar y saltando a un lado. Linso se acercó inmediatamente a su madre para ayudarla a levantarse y le dijo que no había por qué temer al monstruo, ya que el chico acababa de atar a este culón a su destino. Luego se volvió hacia el monstruo y le pidió que viniera a saludar a su madre. Kulin sonrió lo mejor que pudo, enseñando los colmillos. Mamá estaba sorprendida y no sabía qué contestar mientras Linso intentaba explicárselo todo. Y mientras la madre se hundía en el suelo, Linso corrió hacia el sistema y le preguntó si podía meter el kilón en el espacio del señor de los monstruos por ahora. Pero ella le contestó que por el momento era incapaz de acomodar a un monstruo entero. Entonces el niño empujó al monstruo hacia la ventana, pensando que no quedaba más remedio que llevárselo. Y luego se lo explicó todo tranquilamente a su madre, al ver una ventana de cristal con postigos. El kilón pensó que era una jaula y que estaba cautivo. Por eso empezó a mostrarse agresivo y rompió el cristal con las patas. Pero las contraventanas de madera seguían en su sitio, lo que no gustó mucho al monstruo. Así que las agarró y las arrancó, rompiendo la ventana por completo. Linso estaba muy descontento y enfadado. No entendía por qué el monstruo estaba haciendo esto, pero detenerlo sería aún más difícil. El sonido de cristales rotos. Los vecinos se asoman a la puerta queriendo averiguar que había pasado en este apartamento, que hasta saltó la alarma. Pero Linso no tenía tiempo para los vecinos, ya que entendía que no debían ver al kilón. Así que empujó al monstruo por la ventana, diciendo que era hora de irse, tapándose con su manta estampada de plátanos. El niño se disculpó con su madre al despedirse, aunque ella no lo oyó. Pero al mismo tiempo, el tipo prometió que, cuando volviera, lo explicaría todo. Después de eso, saltó por la ventana y aterrizó en el kilón, volando con él hacia la noche de nueva prueba mientras le gritaban insultos y que había vuelto a hacer algo mal. La madre del chico miró por la ventana y empezó a gritarle que volviera, pero él y el kilón ya estaban sentados entre los arbustos y escondidos. El tipo pensó con fastidio que su madre había entrado rápidamente en razón, lo que en principio estaba en su carácter. Pero en cualquier caso, tuvo que esperar un rato antes de volver para que ella pudiera tranquilizarse. Mirando al monstruo cubierto con una manta, Linzu pensó que, según el sistema, evolucionaba continuamente. Entonces el sistema apareció y respondió tan bruscamente que Linzu se asustó por lo repentino y se sorprendió. ¿Desde cuándo funcionaba con tanta rapidez y suavidad? Y el sistema, a su vez, informó que al recibir energía espiritual a través de devorar el kilón, puede crecer y desarrollarse continuamente y pronto será capaz de comprender al propietario. El chico decepcionado preguntó cansado, ¿realmente esa era la única razón por la que el sistema había aparecido? El sistema se asombró de la perspicacia del portador y respondió que quería darle un consejo, porque tras la incubación exitosa del coalón, se activó una importante función del sistema. El radar monstruo, Linzu y Suquilón se quedaron mirando el sistema en silencio, sin entender lo que significaba. Y entonces el tipo dijo disgustado que ya no se fiaba del sistema, puesto que le daba un monstruo que tenía que incubar el mismo, y luego le daba una habilidad que no servía para nada. Así que deja que te hable de este radar con todos los matices ahora. El sistema respondió que el radar de monstruos ayudaría al portador a identificar fuentes de energía espiritual en los alrededores, así como su grado de concentración. Esta función ayudaría al coalón a facilitar enormemente su fortalecimiento mediante la devoración. Linzu pensó que esto era realmente conveniente, y entonces encontró el más brillante. En el centro del mapa, que representaba el coalón, y los puntos detrás del coalón eran las conchas que había comido recientemente. El sistema respondió que efectivamente era así, y el tamaño de los puntos reflejaba el grado de contenido de energía espiritual de los objetos. Al volver a mirar el mapa, el tipo se dio cuenta de algo curioso, a saber, hasta el punto de que hay mucha más energía que en una cáscara de huevo. Este punto tenía aproximadamente el mismo tamaño que el propio kilón. Todo era como un juego de la serpiente que encuentra puntos y los devora, haciéndose más grande. Y en el caso del kilón, adquiere más experiencia. El monstruo sólo pensaba en cómo comer sabroso y ganar mucha más energía. Linzu no se sorprendió, ya que en un principio se había dado cuenta de que el coluno era un auténtico glotón. Sin embargo, la glotonería más la devoración trabajan el poder absoluto tanto para el monstruo como para Linzu. Entonces el tipo se subió encima del monstruo y lo cubrió con una manta que había llevado consigo. Al principio, al coluno no le gustó, pero el tipo le dijo que no diera vueltas, porque era la única manera de que pasaran desapercibidos. Y ahora ambos estaban en plena disposición de combate para salir a buscar la fuente de energía. Colón avanzó y empezó a correr muy deprisa, cubriendo la distancia. El tipo pensó todo este tiempo que era un auténtico genio, ya que se le ocurrió la idea de ocultar la coluna de esta manera. Echando un último vistazo al radar, el tipo se dio cuenta de que ya estaban allí. Frente a ellos había un enorme edificio de varios pisos, por lo que tuvieron que trepar. Pero este lugar no parecía un sitio donde los monstruos suelen vagar. Parecía más bien un enorme y hermoso complejo residencial. Además, esta casa tenía uno bastante fuerte y serio. Lin Su se preguntaba si les dejarían pasar, pero de repente el monstruo gruñó suavemente, como si quisiera decir que sabía qué hacer. El tipo le dijo que no hiciera ruido innecesario, pero el quilín ya se estaba preparando para saltar. Tras lo cual el monstruo saltó tan alto que el tipo se asustó por la sorpresa. Entonces el quillón saltó sobre el edificio y, aferrándose a él con sus garras, empezó a trepar. Lin Su se dio cuenta de que el edificio seguía siendo básicamente como se esperaba. De los edificios resistentes a los terremotos construidos tras la invasión de Zulun. Así, el monstruo y su dueño fueron subiendo poco a poco por los balcones de la casa. Casi llegaron al tejado y se fijaron en una pequeña secadora de ropa. Koulon indicó que estaban allí, pero el tipo no podía creer que un monstruo viviera en el tejado de un edificio residencial. Lo que era aún más extraño era que había cosas de mujer en la secadora. Lo que significa que, se mire como se mire, han tropezado con el dormitorio de una mujer. Lin Su ya se había imaginado los titulares de los periódicos que decían que él, al no haber despertado siendo hijo de un traidor, se desesperaba y entraba de noche en el dormitorio de la chica con un monstruo. El tipo ya pensaba que el sistema se había vuelto a equivocar y le había mostrado el lugar equivocado. Pero el monstruo olfateó y percibió el olor que habían venido a buscar. Fue la verdadera energía espiritual la que atrajó al Kylon. Sintiéndola, corrió hacia donde ella estaba. Lin Su intentó detenerlo, ya que se estaba entrometiendo en casa ajena, pero fue inútil. Intenté detener al Kylon. El tipo lo agarró por la cola, pero no pudo mantenerse en pie y cayó. Lin Su levantó la cabeza y vio el emblema del gremio diurno. El azul le resultaba muy familiar. Son la gran mayoría de la energía espiritual se concentra dentro de otras dimensiones llamadas reinos secretos. Bajo la influencia de la energía espiritual, en los reinos secretos aparecen diversos objetos valiosos y monstruos sedientos de sangre. Bastas mejoras e investigaciones científicas para las personas despiertas. Estos lugares son excepcionales. Por ello, todos los países del mundo ejercen un estricto control sobre los reinos secretos situados en sus territorios. Y el emblema del gremio Daiji es un pase al reino secreto de China. Y cada emblema tiene una apariencia única. Cogiendo el colgante emblema en sus manos, Lin Su lo miró con curiosidad. Igual que a su mascota, tras establecer paralelismos, el chico se dio cuenta de que, en este caso, ese emblema debía pertenecer a una chica que ya conocía. Su fuerza ya era visible detrás de las puertas de la ducha, por lo que inmediatamente quedó claro quién era. Lin Su se sintió avergonzado y asustado cuando se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Este emblema pertenecía nada menos que a su lingo, que le salvó de los matones. El tipo histérico se agarró la cabeza y empezó a culpar al sistema de todo, ya que le había arrastrado hasta aquí, de todos los sitios. A esta chica que, conoce en el monstruo, le cortaría en sashimi. Al oír la palabra comida, el monstruo se relamió, y Lin Su apostó con rabia por el sistema, que no le alimentaría con pan, sino que sólo le dejaría hacer otra jugarreta a su amo. En ese momento, el sonido del agua se detuvo, lo que significaba que Lin Yu había cerrado el agua de la ducha, envuelta en una toalla. Preguntó quién estaba en su casa. El tipo ya se había imaginado cómo esta chica lidiaba fácilmente con su monstruo y le preparaba una deliciosa cena. Las puertas empezaron a abrirse silenciosamente, y entonces una chica se asomó. Lin Yu se veía hermosa, fresca y segura de sí misma, intentando comprender lo que ocurría en su casa. Antes de eso, simplemente se duchaba tranquilamente a altas horas de la noche y pensaba en sus cosas. Es decir, en el día anterior, Lin Yu decidió que hoy había ido demasiado lejos, por lo que los no despiertos, por su propio bien, debían entender rápidamente que no debían meterse con los despiertos. Entonces recordó la cara de zapatos de Lin el perdido, y pensó que todo era por su propio bien, porque aparecía de forma tan lamentable. Pero actuaba como el hijo de un héroe, y parecía que sobreestimaba su fuerza. El último pensamiento de Lin Yu fue que no debía tener las mismas esperanzas en ese tipo que había pensado desde el principio. Y sólo después oyó el ruido del medallón al caer. Inmediatamente se puso alerta y preguntó quién estaba allí, pero no escuchó nada como respuesta. Así que abrió la puerta con cuidado y salió envuelta en una toalla. Pero lo único que vio fue una ventana abierta y una manta con dibujos de plátanos que desaparecían en ella. El monstruo consiguió agarrar a su dueño por la ropa justo a tiempo y llevárselo mientras gritaba que aquel no era su edificio de cuatro plantas, sino uno de cuarenta pisos. Así que fue una imprudencia saltar tan rápido. Pero ya no se pudo detener al monstruo, y empezaron a caer desde el piso cuarenta. La caída fue lo suficientemente dura como para agrietar el suelo y la hierba, levantando una gran polvareda. Keyin se tumbó en el suelo y empezó a pensar que tenía mucha hambre, mientras que su dueño estaba conmocionado por el hecho de que simplemente hubiera podido sobrevivir. En ese momento, la notificación del sistema felicitó al portador por haber encontrado con éxito la fuente de energía espiritual y, a continuación, activó la segunda tarea. Linzo estaba insoportablemente enfadado con el sistema y gritó, preguntando por qué el punto del radar de monstruos era un humano. El sistema respondió que el radar detecta las fuentes de energía espiritual y sus niveles de concentración, lo que no incluye la determinación del tipo de objetos. Además, los despertados, como los monstruos, eran el resultado del resurgimiento de la energía espiritual en la estrella azul. Por lo tanto, es lógico que los monstruos y los despertados contengan idéntica energía espiritual. Pero Linzo gritó que sólo es lógico para el sistema, a lo que ella respondió que la recompensa por completar la segunda tarea merece la atención del tipo. El sistema cambió de tema y dijo que la recompensa sería una habilidad de proyección de poder sistémico, pero Linzo ya no lo creía, ya que le había defraudado muchas veces. Pero había algo en esta recompensa que aún le interesaba. Entonces el sistema respondió que esta habilidad permite fusionarse con la proyección de un monstruo situado en el espacio portador y recibir el 30% de todos sus atributos durante un tiempo determinado. El sistema también añadía que el transportista puede leer la descripción de la capacidad sólo después de recibirla. Pero para motivar al transportista, el sistema, como excepción, violó el orden establecido. Después de analizar todo lo anterior, Linzo no estaba muy inspirado por la posibilidad de obtener el 30% de los atributos de su monstruo perezoso y glotón. Bueno, la pareja se dio cuenta de que el tamaño de él, en el radar que indicaba los monstruos era el mismo que el de Linju, lo que significaba que si recibía el 30% de la fuerza del monstruo, alcanzaría la fuerza de la etapa media, etapa de espesamiento de la sangre. Este pensamiento inspiró enormemente a Linzu, que se dio cuenta de que necesitaba obtener esta habilidad. Mientras el chico se alegraba de que pronto ganaría mucha fuerza, su mascota sólo pensaba en la comida. Mostró a su amo con fastidio que sólo había comido dos veces. Además, no se le permitió hacerlo. No terminó la cáscara de huevo porque le empujaron hacia la ventana. Cuando el monstruo quiso comerse la fuente de energía espiritual, su dueño temió que el dueño de esta fuente hiciera un guiso con su mascota, pero Linzu intentó calmar al culín, diciendo que ahora no era el momento de entrar en el recuento. Además, es mejor confiar en uno mismo que en los demás. Pero en este caso, cogió algo para el monstruo que le miraba con ojos curiosos. Este era el emblema del gremio Dai, un pase a los reinos secretos de China. Después de algún tiempo, el tipo y el monstruo llegaron al lugar donde pasaron por el sistema de identificación. Era el reino secreto 8 u 86 que era el más cercano. Mostrando al monstruo el medallón, Linzu dijo que con este emblema podría guiarle a un reino secreto donde podría darse un festín a gusto. Había mucha energía espiritual dentro del reino secreto. Mirando a su alrededor, el chico se dio cuenta de que era muy bueno que el reino secreto sólo perteneciera al rango E, lo que significaba que las medidas de seguridad aquí eran tan tan y ni siquiera había guardias. Así, el tipo de la columna pudo atravesar fácilmente la entrada. Mirando a su alrededor, el tipo supuso que aquí solía haber una obra en construcción, que se cerró cuando se abrió el paso al reino secreto. Aquí, el monstruo se enteró de algo extraño y miró hacia delante. Más tarde, el chico también notó algo extraño, sobre todo después de que el monstruo se lo señalara directamente. Había una luz azul delante, como un portal, que aparentemente era el pasaje al reino secreto. Linzu nunca había visto algo así, así que se sorprendió. Luego, vacilante, le dijo al monstruo que ya era hora de que entraran. Inmediatamente pensó en su padre y en que el niño, como él, visitaría ahora el reino secreto. Los amigos decidieron no demorarse y se dirigieron directamente al portal. En el momento en que entraron en el portal, Linzu recordó que la prueba mostró que no tenía habilidades despertadas. Que pase ahora a la oscuridad total, y aunque perdió todas las cosas que le dejó su padre, pero ahora ha dado el primer paso para cambiarlo todo. Finalmente, el monstruo pisó tierra firme. El reino secreto era como parque jurásico, con interminables salvas, montañas y extraños animales en su interior. Aunque este reino era de rango inferior, seguía siendo muy diferente del mundo exterior. Los animales aquí eran muy extraños y tenían colores y formas inusuales. De repente vio una gran libélula, si es que se puede llamar así a este enorme insecto, que el colón decidió perseguir, olvidándose de su dueño, que cayó dolorosamente al suelo. Pero el monstruo era un poco torpe y no se fijó en la piedra que tenía delante, con la que tropezó. Tras lo cual cayó al suelo con un estrépito, que parecía muy gracioso, pero no para Lin Su. Qué molesto dijo que el Kielun debería comportarse más adecuadamente, ya que estaban, después de todo, en un reino secreto, notando la seriedad del dueño. El monstruo se levantó de repente y adoptó una pose seria, después de lo cual comenzó a hacer algo extraño, soplar aire en sí mismo a través de sus fosas nasales. Y luego, respirando hondo, el Kalinic aclamó, lanzando un grito muy fuerte. El tipo se tapó los oídos y dijo que no debería haber gritado tanto, pero su mascota miró a su dueño y señaló detrás de él. Al darse la vuelta, Lin Su vio un enorme monstruo que parecía un oso con una larga lengua, y se horrorizó. Al principio, ni siquiera podía moverse porque estaba conmocionado por el tamaño de este monstruo, pero entonces la notificación del sistema demostró que mientras el sistema exista, su portador no tiene nada que temer. Abrazar el sistema El tipo dijo alegremente que, al fin y al cabo, en los momentos decisivos, uno puede contar con él y dejar que le diga rápidamente cuál es el mejor curso de acción. El sistema respondió que delante de ellos no había ningún monstruo, sino una criatura corriente de la prehistoria que, por cierto, ya quería golpear al tipo con una enorme zarpa. Lin Su apenas consiguió lamerlo, sin creer que fuera una criatura corriente, ya que su tamaño era demasiado grande. Al darse la vuelta, el tipo se dio cuenta de que el enorme oso había chocado contra un árbol podrido. De este golpe, el árbol se partió por la mitad, lo que asustó aún más al tipo, que estaba convencido de que aquella criatura tenía una fuerza descomunal. Lin Su pensó inmediatamente que si el oso le hubiera golpeado con la pata, ya se habría convertido en una chuleta. Entonces el niño gritó que no se trataba de una criatura corriente, como si, de no haber reaccionado, hubiera dicho adiós a su vida. Pero el sistema sólo aconsejó al portador que abriera una guía ilustrada de monstruos. Cuando el mundo cambió, algunas de las criaturas prehistóricas entraron accidentalmente en los reinos secretos, obteniendo así la oportunidad de sobrevivir después de permanecer en el reino secreto durante mucho tiempo. También absorbieron una pequeña cantidad de energía espiritual. Lo importante es que, comparados con los monstruos, son muy débiles. Mirando el radar, Lin Su se dio cuenta de que el sistema tenía razón, porque el punto de radar de este oso no es ni siquiera más grande que la cáscara de un huevo Kilon. Lin Su decidió que, en este caso, no había necesidad de quedarse en la ceremonia, y teniendo en cuenta que este era su primer viaje al reino secreto, Esta criatura era perfecta para ensuciarse las manos, pero él mismo no iba a luchar, como muchos podrían pensar, sino que simplemente le dijo a su Kilon que atacara y apuntó a la criatura, el enorme oso. Se quedó mirando al tipo como si fuera un completo idiota, ya que el monstruo no lo atacó. Esta situación le interesaba incluso al oso, así que se quedó parado, desconcertado. Lin Su seguía intentando parecer serio y no perder la compostura, para no provocar al monstruo. El tipo se dirigió entonces al sistema y le preguntó dónde estaba su dragón, porque, según el radar, debería estar aquí mismo. El sistema respondió que era difícil encontrar su ubicación porque el Kilon era una criatura con voluntad propia, pero al monstruo de enfrente no le importó y atacó al tipo. Se agarró la cabeza presa del pánico y se dio cuenta de que si su mascota no regresaba, sería el fin para él. Pero entonces apareció un rayo rojo a lo lejos, y esto solo significaba una cosa. Kilon regresó. Su fuerza parecía haber aumentado, al igual que él mismo. Así llegó en el momento más oportuno para salvar a Lin Su. El dragón, pequeño en comparación con el oso, se abalanzó sobre él y le golpeó tan fuerte que se tambaleó, tras lo cual el Kilon golpeó al oso en la cara con su cola, lo que hizo que su energía vital disminuyera. Al final, el dragón decidió utilizar su propia táctica, el vuelo de un cuervo furioso. Esta táctica inmovilizó al oso en el suelo, permitiendo al Kilon acercarse a la victoria. Al final, el dragón pudo derrotar al enemigo porque era demasiado pesado. Y ahora el Coluno, orgulloso de sí mismo, ya estaba sentado sobre el enorme monstruo que acababa de destruir. Lin Su recordó cómo le había caído encima el dragón y se dio cuenta de que había tenido mucha suerte de que no le hubiera aplastado tan fuerte como a aquel oso. Tras su victoria, el Kilín saltó del monstruo, tras lo cual se volvió hacia él y se lamió los labios de forma muy apetitosa. Así, gracias a la devoración, el monstruo recibió puntos de evolución y se hizo más fuerte. El tipo recibió la habilidad de proyectar poder. Kulin siguió mejorando a base de devorar. Al cabo de un rato, el sistema anunció que el culón había devorado con éxito al oso de cara corta, por lo que recibió puntos de evolución. Mirando las estadísticas, Lin Su se sintió molesto porque el monstruo solo conseguía uno o dos puntos por mordisco, pero pronto solo quedaron huesos del oso y el contento Kilón se tumbó cerca y descansó. Lin Su ver todo esto pidió al sistema para calcular el total de puntos para este oso. El sistema respondió que esta vez se habían recibido un total de 19 puntos de evolución y que podían gastarse en desarrollar el monstruo, cosa que el tipo hizo con cara de descontento, ya que los puntos eran demasiado pocos. En su opinión, en cuanto Lin Su accedió a mejorar a su mascota, una luz dorada apareció a su alrededor, igual que la primera vez. Al parecer, incluso en los reinos secretos, la energía espiritual no existe en todas partes. Confiar en comer criaturas prehistóricas obviamente no les llevará muy lejos. Así que el tipo pidió al sistema que ejecutara el radar de nuevo. Lin Su, dándose cuenta de que el monstruo solo había mejorado ligeramente, decidió buscar algo con un contenido de energía espiritual más fuerte. Finalmente, encontró lo que buscaba, a saber, la presencia de un gran resplandor. Entonces Lin Su se volvió hacia el kilón y le dijo que lo llevaría a un lugar donde podría comer mucha carne, lo que animó mucho al dragón. El tipo comprendió que el radar mostraba que la distancia hasta el objetivo era bastante decente, pero con la ayuda del que el unera posible superarla con suficiente rapidez, lo que resultaba sorprendente para su tamaño. Lin Su dijo entonces a los kilín que dejaran de notar puntos extraños a su alrededor. El monstruo se quiebra bruscamente, como si percibiera algo. Ahora, el tipo también estaba muy cauteloso mirando hacia la densa espesura del bosque, y no fue en vano, porque desde la espesura, muchos pares de ojos rojos los miraban. Además, estas extrañas criaturas les rodeaban. Lin Su se dirigió inmediatamente al sistema y preguntó qué debían hacer esta vez. El sistema respondió que el perro que tenían delante era un mutante de 400 kilos de peso y un metro de altura. Este perro, como criatura, tiene sentidos agudos y percibe las ondas ultrasonicas. Tiene extremidades delanteras cortas y traseras largas. Se desplaza en manada y posee una dentadura muy desarrollada. Mirando a los monstruos, Lin Su observó con calma que no eran nada carnosos, pero al menos el QLUN podría afilar sus dientes. Tras lo cual el tipo dijo que esos estúpidos monstruos podrían acercarse a ellos, ya que los veían como su almuerzo, y demostrar lo que podían hacer. Esto enfureció aún más a las extrañas criaturas, que abrieron la boca y atacaron a los QLUN. Eran demasiados y venían de todas partes. Pero esto no fue obstáculo para el dragón, cuyas mandíbulas eran demasiado poderosas y su piel demasiado gruesa. Empezó a devorar a los perros mutantes, uno tras otro, recibiendo 500 puntos de evolución por cada uno. Esto hizo muy feliz a Lin Su, ya que se dio cuenta de que la recompensa por un perro mutante era mayor que por 26 osos de cara corta, lo cual era sorprendente, ya que estos perros parecían muy flacos. Entonces el niño ordenó al QLUN que atacara y comiera hasta que su estómago se rindiera, para que se convirtiera en adulto en una sola comida. El monstruo no necesitó que se lo repitieran e inmediatamente se abalanzó sobre sus enemigos. Se ocupó de ellos uno tras otro, lo que su amo, que había estado sentado sobre su cuello todo el tiempo, observó muy atento y con satisfacción. Observó cómo subía el marcador, que llegó a 25 milímetros 2 en un abrir y cerrar de ojos, lo que significaba que les esperaba un resultado abultado. Lin Su ordenó inmediatamente al sistema que gastara todos los puntos en cultivar la culona, que entonces empezó a crecer enormemente y su físico se incrementó. Debido a estas extrañas modificaciones, Lin Su no se cayó del monstruo, sino que pudo sostenerse. El QLUN medía ahora 1,8 metros y pesaba 1,4 toneladas. El tipo observó con alegría que, tras devorar varios perros, el progreso alcanzaba el 50%. Si su QLUN conseguía devorarlos a todos, Lin Su sería definitivamente capaz de obtener la proyección de poder. Y eso ya sería un resultado digno para la primera visita al reino secreto. Entre todos los perros mutantes, apareció un perro blanco más grande, que aparentemente era el líder de la manada. Fue como si diera una orden a todos los demás perros, que enseñaron los dientes y se volvieron hacia el dragón y su amo. Esto hizo que Lin Su se pusiera muy receloso al darse cuenta de que el líder había dado una orden a su manada, y sintió como si la mirada del perro hubiera cambiado. De repente, uno de los perros saltó de entre la multitud, como si volara por encima del dragón, dirigiéndose directamente hacia Lin Su. El tipo estaba asustado, sin entender por qué esos perros le habían elegido para atacar. Pero QLUN no quiso dejar que su dueño se sintiera ofendido, y empezó a defenderle, intentando apartar al perro con la cola. Debido a esto, el perro agarró al culone e incluso pudo herirle. Esto impresionó mucho al tipo, y su cara empezó a mostrar preocupación mientras su monstruo, sin pensar en su propia seguridad, le protegía. Pero ahí no acababa el problema, ya que ahora los perros mutantes atacaban a Lin Su uno tras otro. Lo más probable es que fuera una orden del líder que decidió utilizar al tipo para limitar las acciones de los culone. Lin Su sabía que esto no podía seguir así, y no podía permitirse seguir haciendo daño a su monstruo. Los perros mutantes podrían ser sólo de rango E, pero sus colmillos podían morder fácilmente a través de un caparazón de colonia. Si finalmente se vuelven audaces y se precipitan en manada, las consecuencias serán trágicas. Esto molestó al tipo, ya que sólo quedaba un 30% para completar la segunda tarea del sistema. Pero era obvio que esos estúpidos perros no querían darle esa oportunidad. El tipo pensaba que todo esto era increíblemente banal, porque fuera donde fuera, en todas partes ocurría lo mismo. Pero, por ejemplo, la opresión debida a la posición. Por ejemplo, esos tontos compañeros de clase que intimidan a los débiles pero se echan atrás ante los fuertes. Pero se equivocaban en una cosa. Lin Su podría ser un enclenque sin ninguna habilidad despierta, pero no serían capaces de dominarlo. Ahora él y el kilon deben convertirse en uno e idear un plan. Luego se volvió hacia su monstruo. Le puso la mano en el hocico y lo señaló hacia uno de los árboles para que encontrara cualquier forma de llegar hasta él. El monstruo entendió la orden y decidió cumplirla. Así, el dueño y su congénere empezaron a actuar como uno solo, cuidándose mutuamente. A diferencia de aquella vez con el oso, el plan de Lin Su era un poco arriesgado, pero aún así decidió intentarlo. Y él y el kilon se dirigieron hacia el árbol mientras muchos perros mutantes les perseguían. Al mismo tiempo, el coluno no estaría limitado por la protección del dueño y podría vagar libremente como la última vez con el oso. El tipo estaba seguro de que este glotón no tardaría mucho en conseguir un ascenso. Lo único de lo que Lin Su no estaba seguro era de cuánto tiempo podría aguantar rodeado de perros mutantes. Pero era demasiado tarde para pensar en eso. Ya habían llegado al lugar deseado. El niño miró el árbol y recordó que en la escuela se divertía a menudo en las barras horizontales. Así que ahora a semejante altura no debería causarle ningún problema. Después de lo cual Lin Su saltó alto en el aire, empujando desde el monstruo para llegar a la rama del árbol. Colune no quería dejar a su amo y resopló de disgusto cuando le dejó. Pero Lin Su, colgado de la rama, llamó estúpido al monstruo y le dijo que se fuera a comer en vez de pegarse a él. En ese momento, los perros mutantes ya se estaban acercando al árbol y el dragón se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Lin Su, dándose cuenta de que era un cebo, llamó a todos los perros hacia él, pero no pudieron atravesar el quilón. Pero de repente eran tantos que algunos llegaron hasta el árbol. Inmediatamente, el tipo dejó de ser tan valiente y se agarró con más fuerza al árbol, porque no esperaba que pudieran aparecer tantos monstruos en un momento. No perdieron tiempo y empezaron a sacudir el árbol, golpeándolo. Debido a esto, Lin Su no pudo sostenerse por mucho tiempo y comenzó a caer. Durante el otoño, llamó al sistema y le pidió que utilizara todos los puntos de evolución que había adquirido. Pero el tipo olvidó que ya había gastado todos esos puntos en desarrollar el monstruo. Así que el sistema no pudo ayudarle en nada y simplemente cayó al suelo. Todos los perros mutantes corrieron inmediatamente hacia él para atacarle. Uno de ellos ya estaba muy cerca y Lin Su pensó que ahora tendría que luchar. Comprendió que las fuerzas no eran iguales, pero aún así se abalanzó sobre los monstruos en respuesta. Pero antes de que Lin Su pudiera darse cuenta, un rayo rojo apareció frente a él, alejando a los monstruos. Los impactos fueron tan fuertes que se formaron muchas nubes de polvo alrededor. El tipo no entendía lo que pasaba y se quedó mirando la mano de la que emanaba el poder. Su mano se deformó en una enorme pata, lo que significaba que había adquirido el poder de un monstruo. El monstruo empezó a recordar lo que le ocurrió durante la caída, porque comprendió que no tenía tiempo de utilizar todos los puntos de evolución y que, si se caía, esos perros le harían pedazos. Resultó que durante este tiempo, el Kilon había acumulado más puntos. Su altura había alcanzado los 4 metros y su peso las 3-5 toneladas, lo que significaba que el monstruo había llegado a la etapa adulta. El tipo le pidió al sistema que trabajara más rápido porque ahora tenía una situación de emergencia. En concreto, quería obtener una recompensa por la segunda tarea del sistema. El sistema emitía una recompensa de proyección de poder, cuyo uso permitía fusionarse con la proyección de un monstruo situado en el espacio portador y obtener el 30% de todos sus atributos durante un determinado periodo de tiempo. El tipo también recibió un tubo de proyección, que apareció tras la materialización del huevo Kilon, y era inusualmente sencillo y fácil de usar según el sistema. En primer lugar, el usuario debe colocarse el extremo en el ojo. A continuación, utilizando el mecanismo de rotación, encuentra la proyección del monstruo deseado. Y, por último, pulse el botón para producir la proyección. Mientras Linzu caía al suelo, empezó a objetar y a decir que no era fácil y conveniente, ya que había demasiadas acciones innecesarias que realizar con esta habilidad. Todo parecía como si el sistema estuviera intentando dañar deliberadamente al tipo, pero en el momento de caer, pulsó accidentalmente el botón que seleccionaba al monstruo en el tubo de proyección. Inmediatamente se activó, gracias a lo cual el tipo recibió el 30% del poder del colgante que eligió al azar. Pero fue este mismo poder el que le ayudó a escapar de la mordedura del monstruo. Fue en ese momento, cuando el perro se le acercó, cuando su mano se modificó. La agresividad procedente de Linzu, que cargaba contra el monstruo en respuesta, le permitió aumentar la fuerza de su golpe, permitiéndole coger un árbol seco y lanzarlo directamente contra el monstruo. Solo entonces miró su mano y se dio cuenta de que ya no parecía su mano, sino más bien la mano de un monstruo. Esto le dio confianza, y miró burlonamente a los perros mutantes que aún le consideraban un enclenque. Pon tu nueva mano en el árbol. Linzu añadió, no pienses que es tan débil, y si siguen pensando lo mismo, es hora de ponerlos en su sitio. Y con un apretón de su mano, Linzu fue capaz de clavar sus garras en la corteza del árbol, y luego lo arrancó de raíz y gritó que ya no era un mediocre, lo cual era una muy buena noticia para él. Después de que el tipo levantara el árbol por encima de sí mismo, lo lanzó directamente hacia los monstruos. Estos se asustaron y empezaron a correr hacia atrás para que el árbol no les golpeara. La agilidad de los monstruos sorprendió a Linzu, que se dio cuenta de que probablemente tendría que entrar en confrontación directa. A continuación, adoptó una postura de combate directamente frente a los monstruos que le miraban, pero entonces se oyeron fuertes pisadas, y estaba claro que no eran las pisadas de los perros. Justo detrás de los monstruos, apareció una enorme figura de Aquilín, que hizo dudar a los enemigos. Monstruos de una sola vez con la boca y los levantó por encima de sí mismo. El monstruo recibió otros 500 puntos de evolución por cada perro por esta devoración, tras lo cual el monstruo miró a su dueño con ojos ardientes. Ni él mismo esperaba ver a un QLUN tan enorme, que ya estaba en la etapa adulta de su estado y tenía una herencia de sangre del nivel de tirano. Este era el ritmo digno de los monstruos Pangu. El monstruo miró fijamente al zapato de Lin, que dijo con satisfacción que había cumplido todo lo que había prometido. Es decir, dar un festín a su mascota. En respuesta a esto, Keelan soltó un par de sus fosas nasales como si estuviera enfadado. Pero resultó que, de este modo, simplemente se alejaba de una batalla difícil tras la cual quería acercarse de nuevo a su maestro. De repente, el monstruo puso su enorme pata en el hombro de Lin Sui, lo que le sorprendió enormemente. Pero lo que más sorprendió al tipo fue que el propio monstruo se lo puso en el cuello. Y de repente, Lin Yu oyó una voz que le preguntaba por qué le había dejado sin permiso. Esto asustó mucho al chico, que empezó a darse la vuelta y a buscar el origen de esa voz. Y entonces miró a los ojos del coluno, tras lo cual volvió a oír la voz que decía que era demasiado peligroso dejarle. Entonces el niño se dio cuenta de que era su monstruo el que hablaba, pero no consiguió permanecer mucho tiempo en estado de shock. Porque el sistema salió a decir que no había nada sorprendente en ello, ya que los monstruos Pangu habían dominado la estrella azul durante cientos de millones de años. Por lo que ciertamente no eran un montón de criaturas primitivas sin cerebro. Y durante su larga existencia desarrollaron la inteligencia, por lo que no les resultó difícil dominar el lenguaje humano. De repente, el Kulun le dijo a Lin Sui, una vez más, que era débil, por lo que no podía correr ningún riesgo. Pero el chico se opuso, diciendo que el propio monstruo le había utilizado recientemente como cebo para capturar a un enorme oso. Kijin respondió contrariado que eso era algo completamente distinto, ya que él era muy fuerte y lo tenía todo bajo control. Lin Sui se enfadó y dijo que él también tenía siempre todo bajo control. Además, si no fuera por sus rápidas decisiones, era posible que aquella jauría de perros los hubiera hecho pedazos. Keelong miró a Lin Sui con preocupación. ¿Quién, a su vez, se sorprendió al darse cuenta de que aquel monstruo estaba realmente preocupado por él? Entonces el tipo decidió calmarse y cambiar de tema, diciendo que, en cualquier caso, este era su primer viaje conjunto al reino secreto, que, además, había sido bastante exitoso. Ahora era el momento de que regresaran rápidamente. Además, antes de que acabe la noche, tenemos que devolver el emblema de Lin Yu, que, por cierto, ha desaparecido por completo. Lin Sui empezó a pensar dónde podría haberla perdido. Tal vez fue cuando saltó sobre el árbol o se cayó de él, volviéndose hacia el monstruo. El tipo dijo que tenían que devolver el emblema. De lo contrario, no podrían salir del reino secreto. Después de algún tiempo, Lin Sui cayó en la desesperación mientras peinaba todo el lugar donde habían luchado, pero seguía sin encontrar el emblema. Aquí, el Keelong sintió un olor extraño, no como el olor de los perros. Pero el tipo respondió que sabía de aves que roban cosas brillantes y las ponen en sus nidos. Pero nunca había oído hablar de perros haciendo tal cosa. Pero de repente Lin Sui también sintió un olor extraño. Lo más probable es que se debiera a la proyección de poder que era capaz de potenciar su sentido del olfato. Pero lo que era aún más extraño era que olía a los perros mutados y el olor de su lingü. Entonces los amigos decidieron seguir el olor para comprobar que había allí. Una vez levantadas las pequeñas losas de tierra, el Keelong miró hacia abajo junto con su amo, que se alegró de que el colgante hubiera sido realmente encontrado y se encontrara aquí mismo. Pero a juzgar por el aspecto de los perritos mutantes, no querían darles el emblema tan fácilmente. Estos perritos del nivel le pesaban 130 kilogramos y medían 30 centímetros. Tenían colmillos muy desarrollados y dientes carnívoros con gran fuerza de mordida. El tipo pensó que los perros mutantes pequeños eran los bebés de los perros mutantes. Pero el sistema le dijo que tiene muy mala memoria para las caras. Porque estas criaturas son completamente diferentes. Los perros mutantes pequeños son perros corrientes y bajitos. Pero, bajo la influencia de la energía espiritual, evolucionaron hasta convertirse en monstruos de pequeño tamaño. Son de pequeño tamaño. Pero dada su naturaleza guerrera, cuando se reúnen en grupo atacan a su enemigo sin ninguna ceremonia. Lo que empezaron a hacer los perritos fue atacar al quilón. Pero sus mordiscos ni siquiera merecieron su atención. Y con un movimiento de su pierna, echó a los perritos hacia atrás. Y luego los miró con fiereza, relamiéndose los labios apetitosamente. Pero de repente, Linzo apareció entre los perros y el dragón, pidiendo a la coluna que no se los comiera, sino que se los dejara a él, ya que quería intentar usar la doma con ellos. En ese momento, el protagonista ni siquiera se dio cuenta de que hacía 45 minutos se había encendido una luz en una ventana de un enorme edificio de varios pisos. Y una chica pensativa estaba de pie en el balcón de este apartamento. Lin Yu se preguntó cómo se las había arreglado el ladrón para colarse en la terraza del piso 45 y salir tan estrepitosamente. Podría ser que el sistema Kemin despertado, cuyo objetivo era la mejora física, se hubiera subido por la pared hasta aquí. Pero es poco probable que una persona pueda dejar una abolladura tan grande en el suelo, que tiene un aspecto muy extraño. Entonces se fijó en un trozo de tela rasgada que colgaba de la cornisa del balcón y, por la imagen de los plátanos, se dio cuenta de que era Lin Su. Lin Yu sería muy improbable que otra persona hubiera tenido un gusto tan dudoso, lo que significa que lo que ha sentido hoy durante sus rondas diurnas no eran imaginaciones suyas. Cuando Lin Yu estaba en el patio de la escuela, sintió por un momento el aura de un monstruo, pero al seguir la dirección del aura, se encontró con una pandilla de estudiantes que causaban problemas en el aula. Tras el incidente, cogió sus expedientes académicos para comprobar sus antecedentes, y resultó que todos tenían habilidades estándar. Pero si asumimos que el sentimiento en ese momento no era erróneo, entonces Lin Su, que no había despertado oficialmente, es el más sospechoso. En estos interesantes pensamientos, la muchacha bajó al primer piso. Le pareció que lo que estaba pensando era imposible. Nunca había habido un momento en que el equipo que detectaba a los despertados y sus habilidades hubiera funcionado mal, y ella nunca había oído hablar de una habilidad que pudiera controlar monstruos. Solo la habilidad de control mental del sistema Luren. Además, si asumimos que Lin Su realmente oculta sus habilidades, entonces ¿por qué se dejó intimidar así durante el día y no respondió a sus acosadores? Lin Yu no sabía qué pensar cuando salió a tomar el aire. Sin embargo, una cosa es cierta, si Lin Su hubiera despertado alguna habilidad que le permitiera controlar monstruos, explicaría la serie de extraños sucesos que habían ocurrido hoy. Pero entonces surgieron nuevas preguntas en la cabeza de la chica. A saber, ¿por qué irrumpió ese tipo extraño en su casa en mitad de la noche y cómo sabía siquiera dónde vivía? Entonces Lin Yu recibió una notificación en su teléfono y miró la pantalla. Decía que se había producido una situación de nivel rojo en el reino secreto de Rango E, y la propia notificación procedía del centro de control del reino secreto A86, lo que en sí mismo era muy extraño. Nadie sabía aún que en ese mismo momento, en el territorio del reino secreto, un Lin Su del 86 cercó a los perros pequeños del Quilón para que no se precipitara a comérselos. El monstruo se enfadó y dijo que el tipo no cumplía su palabra interponiéndose entre él y la comida por tercera vez. Pero Lin Su respondió que sus puntos de radar no eran más grandes que los de los osos gigantes, lo que significaba que si el Quilín se los comía, apenas ganaría 10 puntos de evolución. Así que sería mejor dejárselos a él. El tipo quería intentar usar la doma con ellos. Y para activar esta habilidad, el nivel del objetivo no debe superar el nivel de su monstruo de destino. Cuando el chico recibió la habilidad de domar, se preguntó si habría monstruos más débiles que este dragón. Pero ahora, solo habían pasado dos horas, y ya había crecido hasta tamaños tan enormes que, de hecho, el potencial de este glotón parecía ilimitado. Pero entonces, inesperadamente, los pequeños perros se abalanzaron sobre el zapato de Lin, y uno de ellos le mordió en la mano. Pero no le dolió en absoluto, ya que su brazo seguía modificado, lo que resultó ser muy útil. Pero el sistema decidió recordarle que el límite de tiempo de las habilidades terminaría pronto. Si el chico sigue sin librarse de los ataques de los pequeños perros mutantes después de llegar al límite, sufrirá heridas graves. Esto asustó a Lin Su, que pidió ayuda al coalón. Pero este solo sonrió y le dijo que se ocupara el mismo de sus mascotas. Entonces Lin Su recordó que estaba a punto de subyugarlos. Los perritos ya habían rodeado al chico por todos lados cuando decidió empezar. El brazo casi había vuelto a su estado normal, pero Lin Su había conseguido colocar el emblema de Lin Yu en el cuello del monstruo. En ese mismo momento, la mirada del perro cambió y se volvió más amable y juguetona. Ella, para sorpresa de sus compañeros, saltó lejos del zapato de Lin. Los otros perros miraron a su amigo, que de repente había cambiado de bando, y no entendían por qué les ladraba. Lin Su se dio cuenta de que este perrito estaba enfadado porque sus compañeros le mordían. Es lo que cabe esperar de la capacidad de domesticación y del nuevo y leal compañero. Pronto, el chico domesticó a los tres perros mutantes y empezó a divertirse con ellos, mientras la columna observaba esto con aburrimiento. Entonces el sistema apareció y dijo que, dado el nivel actual de la habilidad, el número total de monstruos que el portador puede domar es de cinco. Y en este momento, ya hay cuatro bajo su control. El humor del tipo cambió inmediatamente a agresivo, ya que el sistema no se lo había dicho antes, porque si tenía un límite de cinco monstruos, entonces ¿por qué gastaba tres ranuras en pequeños perros mutantes? El sistema respondió que había una solución a este problema, y dijo que había que obtener el núcleo de cristal del monstruo, y la recompensa por ello sería la habilidad del sistema. Espacio del monstruo, insatisfecho con la siguiente tarea, Lin Su respondió que, aunque era fácil en palabras, núcleos de cristal no estaban por ahí a cada paso. Y con el fin de incubar el culín, en el tipo incluso tuvo que sacrificar el metal de su padre. Pero ahora no había tiempo para pensar en esto, ya que era necesario regresar rápidamente y darle a Lin Yu su emblema antes de que descubriera que había desaparecido. Lin Su cogió el perrito y, sonriendo, decidió quitarle el emblema. El perro no quería separarse de su dueño y le lamió el hocico, tras lo cual los tres cachorros se abalanzaron sobre el tipo y empezaron a lamerle bajo la mirada burlona del quilón, que decía que el tipo no podía ni con estos tres monstruitos, pero quería aún más. Pero Lin Su, que podía prescindir de sus comentarios, decidió ocuparse rápidamente del problema. Al final, el perro saltó hacia atrás y el emblema voló hacia abajo, golpeando el suelo. Empezó a rodar cada vez más lejos. Al final, el tipo la alcanzó y decidió recogerla, pero resultó que este colgante podía abrirse. Este emblema se creó como colgante con una foto en su interior. Imagínese la sorpresa del niño cuando se dio cuenta de que en esa fotografía aparecía su padre. Y la mayor pregunta era, ¿qué hace la foto de su padre con el emblema de Su Lin Yu? ¿Podría ser realmente su hermana? El chico recordó inmediatamente a su madre, concretamente el momento en que estaba ocupada comiendo Saslik. Después de lo cual se acordó de Su Lin Yu, que en ese momento estaba ocupado explorando el reino secreto. Lin Su ya pensaba que había descubierto accidentalmente la verdad sobre la desaparición de su padre. Pero entonces el teléfono de su bolsillo vibró de repente, interrumpiendo los pensamientos del tipo. Se preguntó quién podría estar llamándole a esas horas, pero en la pantalla apareció un número desconocido. Al descolgar el teléfono, Lin Su oyó la voz disgustada de Lin Yu acusándole de haberse colado en su casa y haberle robado el emblema de su gremio. Lin Su decidió fingir que no entendía de que hablaba la chica, pero pensó con fastidio que había descubierto la pérdida demasiado rápido. Lin Yu le dijo al tipo que estuviera más tranquilo, porque por lo que ella sabía, en ese momento se encontraba en el reino secreto. A 86 el centro de control del reino secreto acababa de recibir un aviso urgente. Hace 15 minutos, una reacción correspondiente a un monstruo por encima del segundo grado fue detectada en el reino secreto de un 68. Al oír esto, Lin Su fingió estar muy sorprendido. Pero la chica continuó y dijo que como este reino pertenece a Yerung, el peso de los monstruos que viven allí no supera la tonelada, por lo que se utiliza como lugar para la práctica de la etapa de congelación de la sangre despierta. La fuerza de los monstruos por encima del segundo grado es al menos igual a la etapa de las llaves espirituales, por lo que son extremadamente peligrosos. Pero entonces Lin Su interrumpió la historia de Lin Yu y decidió recordar lo sucedido hace 10 minutos. Y hace 10 minutos, Su Kiyin estaba peleando con perros mutantes, después de lo cual gastó 25 o 2 puntos de evolución para aumentar su físico. El tipo se dio cuenta de que se trataba de su dragón y lo miró en silencio, mientras la chica del teléfono le preguntaba si Lin Su la estaba escuchando. El tipo se dio cuenta de que el monstruo del que hablaba Lin Yu era su coulon, porque estaba tan entusiasmado por subir su nivel que olvidó por completo que en los reinos secretos hay una estricta supervisión sobre el tamaño de los monstruos, por su propio bienestar. Ahora necesitaba salir de allí antes de que la magnitud del problema aumentara aún más. Así que le dijo a la chica que no entendía en absoluto que tenía que ver esta grave situación con él, pero Lin Yu respondió que pronto lo entendería todo. Porque los reinos secretos no se limitan a un sistema de control de acceso en línea, son aún más famosos por su sistema de seguridad y prevención. Según sus cálculos, el destacamento auxiliar de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo ya ha llegado al lugar y en estos momentos está acordonando la zona y realizando una inspección. La información sobre la Oficina de Contramedidas había asustado mucho a Lin Su, que realmente no quería quedar atrapado en el fuego cruzado, pero ahora se había convertido en un gran problema. La chica dijo que la reacción del chico ante la situación era más correcta, ya que por fin había empezado a darse cuenta de la gravedad de su situación. El mensaje de emergencia ya había sido enviado, así que ahora estaba solo. Entonces la chica añadió que el chico debía ponerse en contacto con ella si él y su amigo conseguían salir sanos y salvos del reino secreto, y que no olvidara que aún no le había pagado por robar el emblema. Si surge la oportunidad, habrá que reunirse con ella y hablar, ya que la foto del padre del chico plantea muchas preguntas a Lin Su. Sin embargo, su primera prioridad es salir de aquí. Kilon preguntó al dueño qué pasaba mientras abría los parámetros de su monstruo. Luego, mirando el radar, Lin Su dijo que la situación era bastante peligrosa, y la presencia del monstruo había perturbado a la Oficina de Contramedidas. Ahora estaban haciendo una incursión para intentar capturarlos. Kijin tomó esta información positivamente, ya que pensó que se los podían comer a todos. Pero Lin Su no estaba satisfecho con los pensamientos del monstruo, que solo se referían a la comida, porque necesitaban averiguar cómo esconderse de la persecución. Además, el dragón no debía olvidar que era su principal objetivo. Entonces, el perro mutante regresó de repente, y uno de ellos mordió al tipo en la pernera del pantalón, como si tratara de apertirle. Pronto aparecieron tres perros, todos corriendo hacia Lin Su, que no entendía lo que estaba pasando. Entonces el tipo se quedó en el kilón, decidiendo averiguar qué querían decirle los perros, porque el dragón podía entenderlos. Kijin le contestó que los perros le decían que delante había una cueva subterránea grande y profunda en la que podía esconderse. La idea de excavar en la tierra para esconderse de la gente hizo pensar al chico que él mismo se estaba convirtiendo en un monstruo. Lin Su decidió entonces preguntar al sistema si yendo bajo tierra también podía ocultar la energía espiritual procedente de los monstruos a los que implicaba que el radar era incapaz de detectar a estos pequeños perros mutantes que se encontraban en una pequeña depresión. El chico pensó felizmente que no podía imaginar que en un momento crítico estos perritos les ayudarían tanto. Y en este caso, decidió hacer precisamente eso, ya que no había otras opciones. Lin Su había notado previamente que el paisaje aquí era bastante extraño, lo que significaba que podría haber cuevas subterráneas bajo estas rocas. Calhoun había traducido lo que los perros habían dicho, que más adelante había cuevas mucho más grandes que podían albergarlos. Finalmente, llegaron al lugar, tras lo cual el dragón se detuvo y su dueño saltó al suelo, mirando dentro del enorme agujero en el suelo. El tipo se dio cuenta de que en realidad no quería bajar allí. Entonces el calhoun dijo que podía bajar el mismo, y ordenó al tipo que le esperara en la superficie. El dragón y los tres perros mutantes bajaron de un salto sin esperar siquiera la aprobación de Lin Su. Esta entrada a la cueva parecía un tobogán subterráneo por el que había que deslizarse. Después de que los monstruos se fueran, Lin Su ordenó al sistema que comprobara si esta cueva era realmente capaz de ocultar su energía espiritual. Mirando el radar, el tipo se dio cuenta de que, habiéndose encontrado en la cueva, la respuesta a la energía espiritual de los monstruos realmente se debilitó. Pero esto no fue suficiente para ocultar completamente el kilón. Habiendo saltado hacia abajo tras los monstruos, el tipo decidió contarle esta información al kilón para que profundizara. El dragón sintió de inmediato que alguien se le acercaba. Se volvió enfadado y preguntó al dueño por qué había bajado tras él. Lin Su respondió que el dragón no se había escondido lo suficientemente bien y que había bajado a decirlo. Esta cueva es realmente vasta y también esconde energía espiritual, lo que significa que tienen mucha suerte. Pero el dragón dijo que era demasiado pronto para alegrarse. Tocando la pared, notó rastros de excavación. Esto significa que alguien excavó este enorme e intrincado conjunto de túneles subterráneos. Y su grosor es otro motivo de preocupación. El caljún también añadió que los animales cavan túneles subterráneos que son mucho más grandes que su propio tamaño. Y el tipo añadió que podría haber un animal enorme aquí. Luego se volvió hacia el dragón y le dijo que este era un reino secreto de rango E. Y que si aquí hubiera monstruos realmente grandes, ya habría sido descubierto hace tiempo. Pero entonces recordó que aún se trataba de una cueva que escondía energía espiritual. Kulin confirmó los temores del tipo y añadió que ese era exactamente el motivo por el que habían venido. De repente, un olor extraño llegó a la nariz del monstruo. El tipo preguntó qué pasaba. Pero el monstruo le contestó que había algo malo delante. En ese mismo instante, el Kulin y los tres perros se echaron a correr hacia las profundidades de la cueva. Y Linsu no tuvo más remedio que correr tras ellos. Cuando por fin alcanzó a los monstruos, miró hacia adelante para ver a dónde se dirigían. Con tanta prisa, se sorprendió al ver una enorme cantidad de cadáveres de animales y huesos apilados frente a él. Era literalmente una montaña de restos de animales. Y cuanto más bajos estaban los restos, más temprano había estado allí el animal. Kulin miraba la carne con gusto, pero Linsu le dijo que si seguía comiendo, ninguna cueva podría esconderlo. En ese momento, el suelo de la cueva empezó a temblar, lo que asustó mucho al zapato de Lins. Un enorme monstruo surgió de repente de este montón de huesos. Era muy vil y tan enorme que en su boca cabían fácilmente todos los presentes. Era una bestia salvaje de lujo en la etapa juvenil y el nivel de líder de las bestias. Medía ocho metros y pesaba 5,4 toneladas. Esta bestia salvaje de la más remota antigüedad, de carácter natural perezoso y codicioso, muy rara vez salía a la superficie. Prefería cavar enormes agujeros en el húmedo suelo arcilloso y esperar a que la propia presa llegara a sus manos. Mirando toda esta bacanal, el tipo no podía entender dónde habían ido a parar. Aquí oyeron ladridos de perros, que ya les resultaban familiares. Linsu miró más de cerca y reconoció a los mismos perros que les habían atacado. Intentaron escapar de la guarida del monstruo y salvar a su líder. En ese momento, el enorme perro blanco se dio la vuelta y atacó a Linsu con toda su jauría, que pensó que parecía que esos perros habían decidido erróneamente que eran ellos los que les habían tendido una trampa. Que Elan se puso inmediatamente agresivo y empezó a gruñir al líder, mientras Linsu pensaba en cómo estos perros podían caer aquí accidentalmente mientras huían. Después de todo, sólo estaban en la superficie. El chico se volvió entonces hacia su dragón y le dijo que ahora no era el momento de discutir. Y también señaló al líder que había peligro detrás de él. La bestia fantasma abrió su enorme boca hambrienta. Dispuesta a agarrar a todos los perros a la vez. Al segundo siguiente, pudo hacer realidad su deseo. No quedaba ni rastro de toda la pequeña jauría de perros. Así, desaparecieron tres perros mutantes, que ni siquiera tuvieron oportunidad de ganar. Así que ahora el tipo sólo podía contar con el Kilon. Aquí el enorme monstruo miró con desconfianza al dragón. Después de lo cual comenzó a moverse rápidamente hacia Kilon y Linsu, El niño asustado, pensó que se trataba del mismo monstruo que estaba por encima del quinto grado. Pero el Kilin presionó contra la cara del monstruo, impidiéndole alcanzar a su amo. Pero este monstruo era demasiado fuerte para el dragón. Sus patas empezaron a deslizarse hacia atrás por el suelo bajo la presión del monstruo. Pero el Kilin siguió sujetándole obstinadamente, sin dejarle ir más allá. Linsu se dio cuenta de que al dragón le estaba costando mucho realizar esta tarea, pues su cuerpo ya temblaba de tensión. En un momento dado, el dragón se volvió hacia el tipo y empezó a ladrar. Esto sorprendió mucho a Linsu, porque era la primera vez que oía ladrar a un monstruo. Pero entonces el tipo se dio cuenta de que estaba hablando con perros pequeños, mutantes. De repente, uno de los pequeños perros agarró al chico por el cuello de la ropa y tiró de él hacia la salida de la cueva. Fue solo en este momento. Linsu se dio cuenta de que su dragón había ordenado a los perros que se lo llevaran de aquí. El enorme monstruo se dio cuenta de que su presa se marchaba. Entonces decidió no seguir con ceremonias y empujó el colo lejos de él. Linsu se dio cuenta de que los monstruos se dirigían directamente hacia él. Pero el colón le gritó que no se preocupara y que corriera hacia el interior del túnel. Linsu apenas consiguió escapar de las fauces del enorme monstruo junto con los perros. De este modo, consiguió zafarse y huir más lejos. El enorme monstruo era torpe y no pudo entrar en el pequeño pasadizo donde se escondía el tipo de los perros. Además, este enorme monstruo está atrapado en este túnel. Esto le enfadó mucho y empezó a intentar salir de allí, cosa que consiguió de un mordisco. Pero regresó junto al colón, que parecía estar esperándole. El monstruo no tuvo tiempo de darse la vuelta antes de que el dragón le mordiera por el costado. Pero la piel del monstruo resultó ser demasiado gruesa y al dragón le costó atravesarla a mordiscos. El monstruo siguió intentando penetrar en el estrecho túnel. Al final, se enfadó y decidió apartar a la quilona como a una mosca zurda. Se dio cuenta de que este monstruo tenía la piel demasiado gruesa y era difícil morderlo. Entonces el dragón decidió probar sus fuertes golpes y voló hacia el monstruo con todas sus fuerzas. Tras lo cual le golpeó en la cara con su enorme y pesada cola. Pero el monstruo pareció no prestar atención a esto y olfateó con más intensidad. Decidió que la pequeña columna era demasiado molesta para él. Así que se dio la vuelta bruscamente y pareció tumbarse sobre el dragón con todo su cuerpo. De este modo, el monstruo consiguió inmovilizar a Ki-jin contra la pared. Lin-su, observando su batalla, se dio cuenta de que el reciente ataque de los quilons no había dejado ningún daño en el monstruo. Parecía imposible, ya que era la primera vez que el chico veía los feroces ataques de un dragón, incapaz siquiera de atravesar la defensa del enemigo. Sí, su nivel era inferior a la fantasía, pero no hasta ese punto. Pero entonces el tipo se acordó de los juegos de ordenador y se dio cuenta de que la razón de esta situación era la mejora defensiva especial del monstruo. Y la única forma de dañarlo era atacar su punto débil. A juzgar por la estructura del monstruo, su punto débil debía de estar en la zona del vientre. Algo que el tipo decidió contarle al colón, pero de repente apareció una notificación del sistema, recordándome que ya era medianoche. Lo que significaba que podía consultar el registro del sistema, por el que podía conseguir puntos de evolución, objetos e incluso habilidades. Para la primera marca, el tipo recibió una habilidad especial del quilón, un aliento explosivo. Gracias al cual el quilón lanza un rayo de luz, de poder destructivo, que es la habilidad más fuerte de este tipo en toda la historia. El tipo se alegró de que ahora conocía el punto débil del monstruo, y tenía una habilidad mortal. Así que era hora de que la fantasía se preparara para convertirse en un montón de puntos de evolución. El tipo estaba tan contento que no se dio cuenta de otra notificación del sistema, que decidió hacerle recapacitar. Como la última habilidad mortal, el aliento explosivo es incomparablemente poderoso, pero la razón es que el Colimbo Koi concentra toda la energía de su cuerpo para esta habilidad. En otras palabras, se necesita mucho tiempo para prepararlo. Así que en esta situación, será difícil de ejecutar. Por lo tanto, dándose cuenta de que será difícil, Lin Su decidió sacar primero el Colum de una situación desventajosa. Pero el tipo ahora solo tenía tres pequeños perros mutantes a su disposición, lo que significaba que necesitaba un monstruo más fuerte, uno que fuera la mitad de fuerte que el quilón. Pero entonces una idea interesante vino a la mente de Lin Su. Comprendió que la mitad del poder del dragón era, por supuesto, difícil de alcanzar. Pero quizás podría contraatacar a esta terrorífica criatura con el 30% de la fuerza del quilón. Así que Lin Su decidió hacerlo el mismo. Entonces el tipo dijo que quería utilizar la proyección de energía para recargar la marca, que también debía reiniciarse después de medianoche. A lo que el sistema dio una respuesta positiva. Lin Su comprendió que proyectar poder le permitiría obtener el 30% de los atributos del clon. Con este poder, podría entrar tranquilamente en la batalla y atraer la atención de los fangs y hacia sí. De esta forma, el monstruo se abrirá ante él y, en ese momento, el clon utilizará su nueva habilidad para golpearle en el vientre. La clave de la batalla es distraer la fantasía el mayor tiempo posible. Entonces el chico se volvió hacia los tres perros y les dijo que le escucharan a él y a su nuevo plan. El perro miró fijamente a Lin Su, que pensó que le entendían. Pero la pregunta era, ¿hasta qué punto podían entenderle? Entonces el tipo decidió trazar un plan. Dos perros debían ayudar al tipo a distraer la atención del monstruo y cubrirlo. Pero uno de los perros tenía la difícil tarea de llegar hasta el Quailín y contarle su plan. El propio Lin Su estará escondido en lo alto del muro todo el tiempo, esperando el momento oportuno para pillar desprevenido a este cerdo. Después de que el chico expusiera su plan, preguntó a los perros si lo habían entendido todo. A lo que respondieron afirmativamente, lo que sorprendió a Lin Su, que no creía que fuera a funcionar. Pero, de repente, la atención del tipo se vio atraída por un extraño sonido que le hizo volverse. Era el rugido del Coluno, que seguía luchando con la enorme criatura. El hecho de que no pudiera morder a través de su piel enfurecía cada vez más al dragón. Pero el enorme monstruo ni siquiera prestó atención a sus intentos. Pronto volvió a cansarse del molesto dragón, por lo que lo vomitó. Culone se alejó volando del monstruo a gran velocidad. Por ello, golpeó demasiado fuerte el muro de arriba. Esto preocupó mucho a Lin Su, que se dio cuenta de que era el momento de actuar. Los perros corrieron hacia adelante a su orden para llevar a cabo el plan previamente acordado. Uno de ellos agarró la pata del monstruo y no la soltó. Entonces dos perros se subieron a la cara de Fancy, mordiéndole en las orejas. Y mientras el monstruo estaba distraído, uno de los perros empezó a dirigirse hacia el quilón. Empezaron a hablar en lenguaje canino, de nuevo, en el que el perro transmitía toda la información al dragón sobre su nueva habilidad. En ese momento, los perros ya no pudieron distraer al monstruo. Cuando empezó a enfadarse, hizo un sonido muy extraño, como un silbido y un gruñido. Tras lo cual se apartó finalmente del quilón y empezó a retorcer el hocico. Pero todo esto fue según lo previsto, ya que durante todo este tiempo, Lin Su estuvo colgado de la pared. Que se alegró de no haber malgastado en vano tres preciosas ranuras en perros pequeños. Era el turno de Lin Su de levantar una enorme roca y apuntar al monstruo. Se volvió hacia el tipo y le miró sorprendido. En ese momento, Lin Su ya había lanzado una roca bastante grande hacia el monstruo. Kiyin se sentó justo debajo de él, esperando a que el monstruo levantara las arpas para defenderse. Pero al final, esta enorme piedra voló justo hacia el propio Kiyin, que claramente no esperaba semejante montaje. El propio tipo estaba muy asustado por su dragón debido a su propio error. Ahora, el cuelón tenía un enorme chichón en la cabeza. Incluso a Fancy le pareció divertida esta acción. Y aún así se distrajo con el tipo y se dirigió hacia él. Intentó calmar sus manos temblorosas, dándose cuenta de que ahora no podía tener miedo y, aunque estaba solo, tenía un impulso al proyectar poder. Una vez que decide empezar a explorar los reinos secretos, inevitablemente tendrá que enfrentarse a monstruos, cazarlos y destruirlos durante la caza. La debilidad psicológica puede ser fatal, así que el chico debe mantener la calma. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, ya que los monstruos son mucho más grandes y feroces de lo que podría haber imaginado. El simple hecho de estar frente a ellos hace que su cabeza se quede en blanco de miedo y proyectar poder no ayuda. Por no hablar de que luchar e incluso darse la vuelta y huir requiere un enorme coraje. Al caer al suelo, el chico se acordó de su padre, que luchaba constantemente con esos monstruos. Pero el tipo no parecía él, ya que ahora se estaba volviendo loco de horror. Pero entonces se dio cuenta de que el monstruo daba dos pasos descuidados. Parece que la concentración de energía acaba de completarse. Además, su posición es ahora la que se necesita. Así que es hora de empezar. El chico se levantó y gritó a su dragón que se pusiera en marcha. El monstruo miró sorprendido hacia atrás, de donde procedía la luz brillante. Aún no sabía que el cualín se había enterrado bajo una pila de huesos y se encontraba justo debajo de él. El monstruo bajó la mirada sorprendido, intentando comprender lo que ocurría. Linchu sonrió y dijo que este monstruo no era el único que podía cavar agujeros y hacer trampas con ellos. En ese mismo segundo, el tipo fue lanzado hacia atrás por el flujo de energía que apareció como un monstruo. La luz se hizo más y más al igual que la energía. En ese momento, Colun utilizó su nueva habilidad aliento desgarrador. El rayo de energía era tan fuerte que el enorme monstruo salió despedido por su fuerza. Este rayo fue capaz de penetrar muros de piedra y una capa de tierra. El monstruo que volaba hacia arriba fue visto por los miembros del escuadrón que acudieron al reino para eliminar al enorme monstruo. Uno de los miembros del escuadrón le dijo al comandante que había notado una gran bestia a las dos en punto, y aparentemente su tamaño era de ocho metros. Lo más probable era que se tratara de su objetivo, lo que el comandante quiso comprobar, enviando al escuadrón hacia el monstruo. En ese momento, Linzu miró el agujero que se había formado en el techo de la cueva, y pensó que el aliento desgarrador había puesto fin a la noche más larga de sus dieciocho años de vida. El chico estaba encantado con este poder de la habilidad respiratoria más poderosa de la historia. En el fondo de la cueva yacía un colo cansado que acababa de gastar demasiada energía. El tipo rascó al pequeño perro mutante detrás de la oreja y recordó la pelea que acababa de terminar. Accidentalmente creó la apariencia de que había aplastado la pluma por error, debilitando así la vigilancia del enemigo. Y habiendo atacado, cambió completamente la atención del monstruo hacia él, Kulin. Aprovechando esta oportunidad, se atrincheró desde abajo y golpeó, pero lo único que Kulo lamentó fue que, al final, Kulin nunca vio el ataque de Lin Shu a Fengxi. El tipo recordó lo que pasó mientras el monstruo le atacaba, como se cayó y le miró horrorizado. Estaba claro que Kulin se estaba burlando de él. El tipo se enfadó y replicó que, después de todo, era un monstruo de quinta clase tan alto como un edificio de tres pisos, y que el suelo temblaba con cada movimiento. Mientras se quejaba, Lin Shu no se dio cuenta de cómo el Kulin empezó a comer de nuevo la comida que había sobrado de la batalla, lo que enfureció al tipo, ya que el cualón actuaba como si hubiera olvidado por qué habían bajado a esta cueva. La oficina de contramedidas ha acordonado el perímetro desde el exterior, y es posible que ya se encuentren en las inmediaciones. Por lo tanto, si el dragón quiere seguir con vida, debe dejar de comer. Pero de repente, el tipo tropezó con las rocas frente al acantilado. Debido a ello, perdió el equilibrio y voló hacia abajo. Su aterrizaje no fue lo suficientemente suave. Aterrizó sobre un montón de huesos. Kiyen se volvió para mirar a su amo, que intentaba levantarse, frotándose la cabeza, dolorida por el golpe. Pero de repente Lin Shu notó algo muy interesante y brillante. El dragón respondió que se trataba del núcleo de cristal legendario de un monstruo y que, aunque solo era un fragmento, bastaba para elevar el sistema al segundo nivel. El dragón se quedó mirando la piedra con gusto, pero Lin Shu se la quitó rápidamente y la apretó contra sí. Diciendo que era necesaria para mejorar. El sistema decía que para mejorar bastaba con colocar el núcleo en la parte inferior de su pantalla. En ese mismo segundo, la pantalla absorbió el núcleo por completo, lo que significaba que había alcanzado el segundo nivel. Y entonces el sistema felicitó al portador en la finalización con éxito del sistema. Tarea número 3. Por la que el tipo recibió una recompensa, como por arte de magia, una mochila azul apareció en su espalda. Lin Shu miró la bolsa con incredulidad y no creía que este era el espacio monstruo, ya que parecía muy dudoso. Pero el sistema decía que si el tipo acababa dentro, comprendería que allí hay un mundo completamente distinto. A saber, el puesto de avanzada secreto del espacio de los monstruos. El volumen de este espacio es de 30 metros cúbicos y permite almacenar aquí monstruos y objetos que al transportista le da vergüenza mostrar a la gente. Y ellos, a su vez, no tienen la oportunidad de ver todo esto desde el exterior. Kujun dijo sorprendido que con semejante habilidad, no tenía sentido que estuviera en la cueva. Y Lin Shu cogiendo la comida ya un poco estropeada del dragón dijo que le encontraría algo más sabroso, pero que ahora tenían que irse. Desde fuera, esta cueva parecía un enorme pozo de tierra, no muy lejos de la entrada. El tipo encontró al mismo monstruo que el kilón había derrotado. Justo en el vientre de Fancy había un núcleo de cristal. Un trozo que el tipo había recogido recientemente. Aquí le surgió una duda. Ya que antes pensaba que el núcleo se formaba en el cerebro de un monstruo al que respondía el sistema. Que por regla general, este es el caso. Pero este caso puede considerarse bastante especial. Porque los bordes de este núcleo parecen haber sido cosidos a este monstruo. El tipo no podía creer que esto fuera posible. Mientras el sistema cargaba al bestiario de segundo nivel y hablaba de fantasía. Estos monstruos al ser criaturas que llevan un modo de vida específico han desarrollado habilidades especiales durante la excavación de agujeros y la creación de sus capas. Segregan una saliva especial que tiene la propiedad de ocultar la energía espiritual. En la antigüedad, había personas que cultivaban fantasías utilizándolas como contenedores en los que acumular energía espiritual y luego utilizarla para su propia mejora y el fortalecimiento de habilidades especiales. Esta información sorprendió a Lin Su y el Kilon dijo que estas personas son como monos ignorantes y siempre están en su repertorio ya que se consideran los gobernantes del mundo y aplastan descaradamente la vida de los demás. Lin Su, al darse cuenta de que el Kualon había salido de la mochila, empezó a empujarlo hacia atrás. Añadiendo que no se atreviera a salir sin su permiso y que ni se le ocurriera asomar la cabeza. Y después de eso, el tipo pensó en las palabras del sistema en la pregunta principal. ¿Qué clase de persona se atrevería a cultivar una bestia antigua delante de las narices de la oficina de contraacción? Este acto fue una locura para Lin Su. Aquí, el sistema emitió otra advertencia de que se acercaba a un objeto con un alto contenido de energía espiritual. El tipo se dio cuenta de que se trataba de una oficina de acción contraria y necesitaba salir de aquí rápidamente. Después de saltar de Feng Xilin Su se apresuró a esconderse en el bosque, pero entonces se acordó del núcleo y se dio cuenta de que le daba mucha pena dejarlo. Así que subió al puente e intentó extraer el núcleo, pero fracasó. Usó el poder que tomó del kilón, pero tampoco le ayudó. De repente, se oyó cerca el ruido de las ruedas de un gran número de coches. Se trataba de miembros de la mesa de contracción que ya habían llegado hasta el monstruo y empezaron a bajar de sus coches. Rodearon la enorme caray que ya estaba sin su núcleo. Los miembros del buró se dieron cuenta de que ese era el monstruo que buscaban. El comandante ordenó comprobar si este monstruo seguía vivo y peinar de nuevo todo el lugar con dispositivos de detección. Lin Su, observando todo esto desde los arbustos, pensó felizmente que había escapado sin incidentes. Era realmente peligroso, pero consiguió terminar lo que había empezado. Debido a este núcleo en su mochila, casi se encontró cara a cara con la contracción Beru. Pero el sistema dijo que la energía contenida en este pedazo de núcleo de cristal monstruo es suficiente para actualizar el sistema de tercer nivel. Pero Lin Su contestó que él no tomó este cuerpo por el sistema, sino por su lingü. Ellos fueron capaces de entrar en el reino secreto enteramente gracias a su emblema. Así que tiene sentido que ella se llevara la mayor parte del botín. En ese momento, Lin Su oyó a uno de los soldados dirigirse al comandante y decir que se había detectado. En los alrededores una repentina oleada de energía espiritual perteneciente a un monstruo. Uno de los miembros del escuadrón se dio la vuelta porque notó una sombra muy grande y extraña. Era Fece, que, como se vio después, seguía vivo. Lin Su recordó al sistema que decía que el aliento desgarrador tenía un poder incomparable. Pero entonces, ¿por qué ni siquiera destruía la cara? El sistema respondió que el aliento desgarrador tenía en efecto un poder incomparable. Pero el ataque que se hizo esta vez, golpeó el núcleo de cristal del monstruo, que acarició la mayor parte de la energía de ataque. Esa es la única razón por la que Fancy logró sobrevivir después de ella. Y ahora se abalanzó sobre los soldados que se le acercaron. El comandante miró al suelo y aceptó esta sorpresa con total tranquilidad. Y luego dijo que, fuera como fuera, no había nada que temer, ya que los monstruos y los despiertos eran lo mismo. Eran el resultado de la existencia de energía espiritual. El comandante se quitó la chaqueta y la colocó sobre una manta con estampado de plátano, mientras su ayudante le aseguraba que las cosas del comandante permanecerían limpias. Lin Su se horrorizó cuando vio la cortina de su casa. Recordó que se le cayó durante el encuentro con el oso, y estos soldados la recogieron. Ahora definitivamente se metería en problemas con su madre. En ese momento, el comandante se acercó al monstruo y le dijo que la única diferencia entre ellos y los monstruos era que las personas utilizaban la energía espiritual para desarrollar y poner en práctica habilidades extraordinarias que eran impensables. Los monstruos la utilizan para construir su propia carne, lo que preocupa a todos los que les rodean, ya que la carne de un monstruo que supera la quinta clase es muy gruesa. Pero, esto no molestó al comandante en absoluto, y se acercó a la cara. Añadió que entre la gente hay individuos como él, estereotipados y con una falta total de imaginación, que sólo pueden utilizar la energía espiritual para fortalecer sus músculos. Esto es lo que hizo el comandante, y sus músculos empezaron a aumentar de tamaño varias veces. El nombre de este hombre era Aohan, tenía 45 años, y su habilidad era un sistema chiman de rango a que estaba en la etapa de cultivar el reino espiritual. Es decir, en la etapa final, mirando al comandante desde los arbustos, Lin Su, no podía creer que tuviera tal cantidad de músculos enormes que parecían completamente antinaturales. Feizy también se volvió receloso al ver estas extrañas metamorfosis. Pero sin pensárselo dos veces, el monstruo abrió la boca para comerse al hombre, pero extendió la mano hacia él con gran rapidez. Con la mano, agarró al monstruo por el pescuezo y le levantó la cabeza, lo que ya era muy difícil para una persona corriente. De este modo, mantuvo al sorprendido monstruo sobre él durante un par de segundos. Los músculos del hombre parecían estar bajo una extraña magia. Fue capaz de levantar al monstruo por encima de él y lanzarlo de nuevo al suelo. No esperaba un golpe tan fuerte, que resultó decisivo para él. Después de esto, el comandante simplemente continuó sujetando a un monstruo que ya no se movía. Era como si se estuviera desmoronando debido a la enorme fuerza del comandante. Lin Su miró esto con deleite, ya que Aohan fue capaz de destruir al monstruo con un solo golpe. Hizo pedazos al monstruo, dejando al colon indefenso en sus intentos de atravesar la defensa de los fancis. Y esto significaba que las etapas despiertas de la morada del espíritu eran simplemente monstruos. El jefe de escuadrón, tras finalizar un duro combate, añadió que resuelve los desacuerdos con los rivales siguiendo sus reglas. Y que esta es su forma de mostrar respeto, mirando a sus soldados. Aohan pensó que este método de destrucción era mucho mejor para el monstruo que dejar este mundo bajo los rifles de sus soldados. Aquí, Aohan Mao informó que ya habían peinado la zona y no habían encontrado ninguna otra reacción de energía espiritual. Entonces otro soldado dijo que era hora de recoger y poner el cadáver del monstruo en el coche de regreso al lugar de despliegue. El monstruo era demasiado grande y apenas cabía en el remolque preparado. Pronto todos los coches, junto con el remolque y el cadáver del monstruo, se alejaron. Te asomas entre los arbustos. Lin Su pensó con alivio que el Feng Shua le salvaba de causar alarma. Después de un rato sentado en la cueva con sus monstruos, el tipo respiró aliviado y dijo que ahora al menos no tenían que esconderse. Entonces se dirigió al Kilín y le dijo que su tarea del día era comerse todo lo que quedaba en la cueva. Pero el Keilon dijo que no se comería esas sobras. Pero Lin Su dijo que el Feng Shua había sido capturado y se lo habían llevado. Así que lo único que quedaba era la comida que había guardado. Casi habían renunciado a sus vidas para derrotar al jefe. Así que no podían dejar pasar la oportunidad de aumentar su fuerza. Entonces el tipo se levantó y empezó a caminar hacia el monstruo. Luego le entregó un gran trozo de carne y le ordenó que comiera. Colune empezó a masticar la carne y a ganar puntos de evolución con disgusto. Pero el tipo no iba a quedarse de brazos cruzados mientras éste comía. Se sentó y empezó a recoger la comida restante. Ya que el Kilo no podría comérselo todo de todos modos. A lo que recibió una objeción del sistema que decía que no merecía la pena convertir el espacio para monstruos en una fiambrera. Al tipo no le detuvieron las objeciones del sistema. Y siguió recogiendo los restos de la comida hasta que su dragón estuvo a punto de reventar por la cantidad de comida. Al final, el dragón sobrealimentado cayó al suelo y empezó a respirar pesadamente. Pero de esta forma, reunió 32. 138 puntos de evolución que Lin Su quería gastar en desarrollo. En cuanto el tipo ordenó al sistema que utilizara todos los puntos para desarrollar el kilón. Éste empezó a aumentar bruscamente de tamaño. Ahora el culón estaba en la etapa adulta y en el nivel de tirano. Con una altura de 11,8 metros y un peso de 9,6 toneladas. Los métodos de ataque y las habilidades seguían siendo los mismos. Pero se hicieron más fuertes. Pronto Lin sometió todo lo que necesitaba en su maletín y dijo que ya se les había hecho tarde. Así que era hora de volver, puesto que fuera ya había amanecido. Pero antes de marcharse, el tipo dijo con tristeza que, aunque la fantasía era un cerdo feo, sucio y avaricioso, al final les había ayudado tres veces. Cabó una cueva que les ayudó a esconderse del lugar del departamento de contraataque. El núcleo de cristal del monstruo le permitió obtener el espacio del monstruo en el que se escondían los amigos zapateros de Lin. Y por último, el punto de inflexión de la fantasía centró por completo la atención del departamento de contracción. Si la reencarnación existía, el chico esperaba que la próxima vez el fantasma viviera una vida libre en algún reino secreto habitado por enormes monstruos de alto nivel. Pero por ahora, era hora de que todos regresaran a casa. Finalmente, el chico salió de la mazmorra y se estiró dulcemente, sosteniendo el emblema de Lin Yu en sus manos y pensando que aquella noche había durado para él como varias vidas. Es una lástima que hoy tenga que devolver el emblema a su dueño, ya que no se sabe si el tipo tendrá una oportunidad así en el futuro. Pero si la tiene, sería mejor que se hiciera con su propio emblema para entonces. Aquí, Lin Yu recordó que necesitaba concertar una reunión con su Lingu para devolverle finalmente el emblema. Así que el tipo sacó su teléfono y escribió a la presidenta que quería hablar de algo con ella, pero que no tenía ni idea de lo que le diría cuando se reunieran. Al fin y al cabo, se llevó el emblema de la chica. Así que en cualquier caso, hay que devolvérselo. Pero este emblema para él equivale a admitir que irrumpió en su casa. Además, seguro que le preguntará por qué decidió ir al reino secreto. Y aparentemente ella sabe que él tiene un monstruo. Esto significa que Lin Yu significa demasiado. Así que el tipo apenas puede explicarle nada sin revelar toda la verdad. En esta situación, solo queda esperar la compensación que él ha preparado. Es decir, el núcleo de cristal, que debe ser caro. Y que al ver este regalo, la chica no haga preguntas. En ese momento, el teléfono que Lin tenía en las manos volvió a vibrar. Lo que significaba que había recibido un SMS. Fue Zulingu quien respondió que, en ese momento, el chico había acordado que ella estaría en el gimnasio. Así que, si no le importaba, podía reunirse allí con ella. Por lo tanto, tenía que reunirse con el presidente en el primer instituto. El sol de la mañana iluminaba las paredes de la escuela y el patio. Que era la entrada al gimnasio al que se dirigía Lin Su. Finalmente llegó al lugar designado, pero al principio no vio a nadie, mirando al interior a través de las puertas de cristal. El tipo no se dio cuenta de que aquí se estaba celebrando algún tipo de evento. Abriendo tranquilamente la puerta, llamó a la presidenta Su y añadió que venía un momento a hablar con ella. Pero no había luz en el interior de la sala, y en respuesta, solo había silencio. El sorprendido pensó que fuera era de día. Por lo que era extraño que estuviera tan oscuro en el gimnasio. De repente, recibió otro mensaje inesperado de la chica, que decía que el chico podía entrar y esperarla, ya que ahora estaba un poco ocupada. Lin Su pensó que todo esto era demasiado extraño, ya que no había mucho que pudiera hacer en esta oscuridad. Pero no tenía elección, así que decidió hacer lo que la presidenta Sue le decía. Así que dio un paso adelante en la completa oscuridad del gimnasio, y entonces volvió a llamar al presidente y le dijo que iba a entrar y que, efectivamente, tenía el emblema de su gremio, pero que había acabado en su poder por error. Entonces la puerta se cerró de golpe detrás del tipo, lo que le asustó. Se levantó de un salto y, de repente, oyó unos sonidos muy extraños, pero no podía ver nada. Así que decidió navegar con el tacto, agitó las manos delante de él, intentando averiguar si había alguien a su lado, y de repente oyó el ruido de unos tacones que se le acercaban. En el segundo piso, apareció de repente un pueblo de esta chica, que dijo que todo esto fue inventado especialmente para Lin Su. Se rascó torpemente la barbilla e incluso se rió un poco, sin saber qué contestar. Pero su lingü dijo amenazadoramente que ahora estaba hablando con un ladronzuelo y un tonto al que le gustaba espiar a los demás lavándose. El tipo intentó justificarse y decir que todo había sido un malentendido, pero la chica estaba demasiado indignada y utilizó la gravedad para rasgar el bolsillo de los zapatos de Lin, de donde salió volando el emblema. Al tipo no le gustó esta acción y se volvió receloso. La presidenta encontró el objeto robado y también mostró al tipo una prueba en forma de trozo de tela con una huella de plátano. Luego añadió que era inútil que lo negara todo. Lin Su miró torpemente el trozo de cortina que había utilizado para cubrir el colun. Si volvía a llamar la atención de alguien a este paso, se convertiría en una pista universal de su implicación en algo. La chica también añadió que había arreglado el lugar de tal manera que el gimnasio se convirtiera en una red de la que el delincuente no pudiera escapar. Así que Lin Su puede estar seguro de que no podrá huir como hizo anoche. Así que es mejor que le cuente todo con franqueza, y entonces ella lo tratará con indulgencia. Después de pensarlo, el tipo se dio cuenta de que no podía hacer nada y tendría que hacerlo, aunque no quisiera. De repente se inclinó hacia Lin Yu y le pidió perdón por no haberle pedido su consentimiento al coger su emblema sin permiso. Sin embargo, anoche también obtuvo un gran núcleo de cristal de monstruo del reino secreto, y quería dárselo a la chica como disculpa, pero entonces se oyó un sonido extraño, como si algo volara hacia el tipo. Fue un gesto metálico capaz de romper el núcleo en pequeños pedazos justo en las manos zapateras de Lin. Miraste sorprendido los pequeños fragmentos y no entendiste por qué la chica hizo eso. Luego se volvió hacia ella y le preguntó qué pretendía conseguir. Pero ella, descontenta, le pidió al tipo que no buscara caminos fáciles y que fuera al grano y que, para empezar, le contestara cómo había entrado en su habitación. La muchacha cogió entonces un gran número de palos de metal y advirtió a Lin Yu, una vez más, que no rehuyera o, de lo contrario, lo siguiente en abrirse podría ser su cabeza. El tipo se asustó un poco de que la chica le apuntara con una gran cantidad de su erección saltarina, considerándolo anormal. Simplemente había tomado prestado el emblema, lo que, en su opinión, no era una ofensa tan grave como para justificar su destrucción. Y además, cómo quería que se lo explicara. De verdad debía decirle que se había vinculado al sistema del señor de los monstruos y que había llegado a su casa montado en un monstruo panga porque el radar del sistema había detectado su ubicación. Pero el tipo no tuvo tiempo de pensar en cómo decirlo todo bonito, ya que desde su mochila escuchó la voz del Kielun, que estaba dispuesto a defender a su maestro. Pero Lin Su empezó a calmarlo, ya que estaban en los terrenos de la escuela. El hecho de que el tipo estuviera hablando con sus mochilas le pareció muy extraño a Lin Yu, y el tipo en ese momento estaba pensando qué pasaría si soltaba un dragón que podría romper toda la escuela si lo soltaba. Pero todavía no tenía otras ideas. Ya había agotado su límite actual de proyección de energía durante la batalla con Fancy, pero mientras Lin Su pensaba qué hacer, su lengu estaba perdiendo la paciencia, y ya no quería esperar a que el tipo hablara por sí mismo. Pero antes de que pudiera hacer nada, Lin Su dirigió su energía hacia ella. Desde luego, no esperaba ver tanta energía en alguien que no había despertado. Era una luz demasiado brillante para que la chica se cubriera los ojos. Pero entonces un poste metálico cayó hacia el tipo, haciéndole retroceder de un salto, y el tubo de proyección que tenía en la mano dejó de brillar, mirando a Son Ling Wu con desagrado. Lin Su dijo que era una desalmada por atacar a alguien que no había despertado. Fue bueno que su reacción no fuera mala, y rápidamente se dio cuenta de que el tubo de proyección podía usarse de esta forma. Justo unos segundos antes del ataque del presidente Su, el tipo pidió al sistema que le diera silenciosamente el tubo de proyección de monstruos. El sistema también añadía que el tipo podía utilizar actualmente proyecciones de los perros pequeños mutantes a su disposición. Pero Lin Su pensó que una proyección así solo rebajaría sus atributos. Todavía hacia Lin Yu, el tipo la estaba intimidando. Dicen que una chica tan fuerte no puede soportar la luz brillante. De hecho, quería aprovechar el momento y huir. Originalmente, Lin Su solo iba a devolver el emblema y disculparse. Pero al parecer, algo salió mal, pero ya no importa. Ya que devolvió el emblema, se disculpó e incluso dio un regalo de compensación. Así que no hay nada más que pueda hacer aquí. Cerrando aún los ojos que le dolían por la luz brillante, Scheirman Su dio cuenta de que este tipo era realmente un tipo astuto y calculador. No era de extrañar que durante el acoso de ayer, él fuera capaz de contenerse y no usar sus habilidades. Pero hoy ella sin duda lo expondría. Mientras las chicas pensaban en esto, Lin Su estaba casi a la salida del gimnasio y comprendió que lo principal era salir al exterior. Pero aquí la salida estaba completamente bloqueada por postes metálicos de salto. El tipo se dio la vuelta para mirar a su lingü con desagrado. Y ya había construido toda una jaula de postes metálicos a su alrededor. Lin Su pensó que ahora la presidenta Su estaba violando las normas para que los estudiantes protegieran la propiedad municipal. Pero ahora estaba haciendo lo mismo que Chen Wu y su empresa. La chica era muy hábil en el manejo de todos los objetos metálicos que la rodeaban. A partir de ellos creó diversas formas, escaleras y celosías. Fue capaz de llegar al tipo como un gandam usando estas escaleras. Tras lo cual dirigió todos los objetos metálicos hacia Lin Su, que apenas consiguió saltar hacia atrás. Su lingü dijo que sólo quería escuchar la respuesta a la pregunta de por qué el tipo entró en su casa ayer. Pero si él no quería responder, entonces ella tenía una pregunta más. ¿Quién era el camarada Lin Su, que entró en su casa con su novio? Y al que mencionó cuando hablaba por teléfono frente a la enorme abolladura del suelo. Lin Su recordó que la chica había mencionado esto durante la conversación telefónica. Lo que significaba que no estaba enfadada en absoluto por el robo del emblema o por el espionaje. Sino que había organizado todo esto para obligarle a invocar al kilón. Establecer un campo de batalla como este específicamente para derrotar a Lin Su era demasiado. En opinión del tipo, esta chica era realmente astuta. Y él no quería dejar que se saliera con la suya. Lin Yu dijo que el mismo truco no funcionaría con ella dos veces. A continuación, volvió a utilizar su inducción magnética para mostrar su nuevo truco. Pero el chico se apuntó a sí mismo con su objeto mágico, decidiendo invocar al perro. Y mientras la chica intentaba golpearle, usando sus habilidades, Lin Su resultó ser más astuto. Era como si se hubiera convertido en un perro mutante que lo llamaba y empezaba a ladrar. Esta metamorfosis asustó mucho al presidente Su, que no entendía lo que había ocurrido. Y el tipo del perro empezó a saltar alto, subiendo al segundo piso. Finalmente, pudo llegar al cuarto del segundo piso. Se agarró a los salientes metálicos con las patas y se quedó colgado. Pero Lin Yu ya se había recuperado rápidamente de su conmoción y apuntó al tipo con sus pértigas metálicas. Lin Su quiso saltar por la ventana, pero no se abrió. Un gran número de cosas de metal ya se acercaban a él. Al darse la vuelta, el tipo se dio cuenta de que quizá no tuviera tiempo de salvarse. Y en ese momento, aterrizaron justo en el lugar donde Lin Su estaba sentado. Debido a esto, el chico comenzó a caer bajo la agresiva mirada de su Lin Yu. Todavía tenía control sobre todas sus armas de metal. Formó un círculo en el techo y empezó a caer. Pero Lin Su cayó al suelo más rápido, y su mochila rodó lejos de él. Al segundo siguiente, empezaron a caer del techo postes metálicos con una enorme capa de metal encima. Así, la chica creó una auténtica jaula dentro de la cual acabó el chico. El golpe le hizo perder sus habilidades de perro mutante, y simplemente intentaba volver en sí. La chica dijo que no esperaba que Lin Su escondiera en realidad bastantes habilidades. Pero ahora no iría a ninguna parte, aunque le crecieran alas. De repente, se fijó en la mochila azul con la que Lin Su acababa de hablar. Ella no sabía que dentro de él había un coalón en un montón de comida. Ella quería salir para ayudar al dueño. Lin Yu cogió la mochila, dándose cuenta de que el tipo no la tenía ayer. Así que era posible que hubiera un monstruo escondido en ella, pero eso parecía imposible. Ayer examinó una guarida de no más de dos metros de altura, así que lo que quedara no cabría en una mochila tan pequeña. Mientras Lin Yu examinaba la mochila, las mascotas del chico intentaron ponerse en contacto con él a través del sistema y obligarle a levantarse. Respondió que ya se estaba levantando y se frotó la nuca con disgusto. Levantándose, recordó que había utilizado la proyección del pequeño perro mutante y su Lin Yu le había perseguido. Era muy peligroso, porque no solo la proyección del pequeño perro mutante disminuía su fuerza, sino que parecía que incluso disminuía su coeficiente intelectual. Y por lo que el tipo recordaba, al final, se cayó desde el segundo piso, pero entonces recordó de repente su mochila y descubrió con horror que era Lin Yu quien la sostenía. Agarrando los barrotes de su jaula, Lin Yu gritó que era su mochila y que necesitaba que se la devolvieran, pero la chica solo se alejó con una mochila en las manos. Riendo, dijo que, a juzgar por la reacción del tipo, había encontrado lo que buscaba, es decir, el lugar donde se escondía su amigo. Lin Yu empezó a negarlo todo y a pedir que le devolvieran la mochila, pues esto no era ninguna broma, ya que el que se escondía allí era demasiado peligroso, y ni siquiera el propio tipo podía retenerlo. Si se volvía loco aquí, levantaría a toda la escuela por los suelos. Lin Yu respondió que si el contenido de la mochila era tan peligroso, entonces era aún más necesario comprobarlo, así que ahora solo podía esperar la cooperación del tipo. Pero Lin Yu se dio cuenta de que su lingü no confiaba en él, así que decidió comprobar ella misma la mochila y la abrió. De repente empezó a salir luz de la mochila, algo muy extraño y agresivamente rojo. Al principio, la chica no entendía lo que acababa de ocurrir, pero entonces tres pequeños hocicos de pequeños perros mutantes aparecieron de la mochila. Pero a la chica le interesaba la reacción del chico ante lo que tenía detrás, y había un monstruo enorme que la miraba y se relamía. La chica estaba tan asustada que sudaba por todo el cuerpo y se quedó en silencio en el columna. Luego volvió a preguntarle al chico que traía a la escuela. Lin Yu respondió que se trataba de un monstruo pangu llamado Keelun, y aunque hacía poco que había pasado su etapa juvenil, ya era bastante grande. Entonces Lin Yu miró al monstruo con excitación y dijo que aquello era algo excepcional. El tipo de la jaula empezó a advertirle que no luchara contra él. Después de todo, pero la chica respondió que no era frecuente que tuviera la oportunidad de medir sus fuerzas con el monstruo pingüino y comenzó el ataque. Lin Yu le pidió que no hiciera ninguna estupidez. Pero ella no escuchó y empezó a usar su poder magnético. Dicen que, excepto por su enorme tamaño, este monstruo no puede hacer nada contra ella. A partir de un gran número de relojes de metal, creó lo que parecía una enorme mano de metal. Era tan grande que la chica pensó que sin duda le ayudaría en la lucha. Este puño metálico se dirigió directamente hacia el monstruo. Viendo esto, incluso el propio Lin Su temió por la salud de la chica. Y luego le dijo a su chiflada de Kau que Lin Yu no era enemiga ni comida. Por lo que devorar, desgarrar, respirar y demás no podía usarse contra ella. Colune respondió que lo entendía todo y prometió contenerse. Lo que enfadó aún más a Lin Yu. Apuntó su puño de hierro de campos magnéticos directamente al monstruo. Pero solo bostezó relajadamente y emitió un sonido divertido. Este puño no podía dañarle de ninguna manera y se deshizo en lo que consistía. Los fragmentos empezaron a caer justo sobre la jaula con el tipo y sus perros mutantes. Dándose cuenta de que no tendría tiempo de escapar y podría resultar herido. Lin Su pidió al culón que le salvara. Entonces, una enorme mano monstruosa apareció justo encima de la jaula, sujetando unos postes metálicos. Tras salir de la jaula, el chico empezó a buscar a su lingüe, esperando que no estuviera bajo los escombros. Empezó a llamarla, intentando notar al menos algún movimiento. Y entonces se fijó en una chica que asomaba justo en la canasta de baloncesto. No podía moverse ni gritar pidiendo ayuda porque se sentía muy incómoda. Tampoco le gustaban los extraños cachorros que saltaban debajo de ella. Viendo esta situación, Lin Su respondió que la ayudaría. Pero antes de eso, como ya había respondido a sus preguntas, también tenía una pregunta que quería hacer ahora mismo. ¿Por qué estaba la foto de su padre dentro del emblema de la chica? ¿Y cuál es la relación entre ellos? Lin Yu empezó a gritar y a preguntar por qué el tipo rebuscaba entre sus cosas. Pero luego se calmó y decidió contarlo todo tal y como es, ya que Lin Su ya lo sabe. Hace siete años, Tianai fue atacado por un monstruo llamado Pangu Hun. Destruyó gran parte de la ciudad, sumiéndola en el caos. Durante esta pesadilla, la madre de Lin y quedó atrapada bajo los escombros. La pequeña Lin Yu intentó ayudar a su madre, llorando y tirando de su mano, pero su madre le dijo que la dejara y huyera rápidamente, a lo que la niña no accedió categóricamente. Entonces, justo detrás de ellos, apareció el mismo monstruo enorme. Lin Yu se abalanzó sobre su madre y la abrazó, diciéndole que nunca la abandonaría. Lloraba y suplicaba que alguien le salvara y les ayudara a salir. Y de repente, como si hubiera ocurrido un milagro, apareció en el aire un estruendoso puño de hierro. Golpeó directamente al monstruo, y el golpe fue tan fuerte que pudo causar daños al su Lin. Esto hizo que el monstruo cayera a un lado, levantando una gran polvareda. Delante de la chica, Lin Yu, había un hombre cuyas manos emitían rayos. Luego se volvió hacia Lin Yu y sonrió, levantando el dedo hacia arriba. Y luego dijo que lo estaba haciendo bien. Lin Yu miraba con admiración al hombre que le había salvado la vida a ella y a su madre, pensando en lo fuerte que era. Así, este hombre se convirtió en un héroe para ella, que la salvó a ella y a su madre. Lin Yu dijo alegremente que su padre nunca habría huido en el momento crucial. Y luego añadió con deleite que incluso golpeó al Sulong con el puño. Lin Yu dijo que siempre había tenido la esperanza de que algún día sería capaz de asestar un golpe como el que él había dado. Pero no pensó que tras muchos años de duro entrenamiento, su puño, al enfrentarse a un monstruo pango que apenas había superado la etapa juvenil, sería tan impotente. El monstruo ni siquiera pareció sentir su golpe. Pero Len Yu reprochó a la chica que su culone no era un saco de boxeo para ella. Al tocar al monstruo, Lin Yu dijo que este pango es realmente grande. No en vano es un monstruo pango. El dragón preguntó bromeando al dueño, en su idioma común, si ya podía comerse a esta chica. A lo que el tipo respondió con una corta carcajada. Entonces Lin Yu preguntó dónde vivía ese monstruo. ¿Era realmente el tipo que lo hacía anhelar en esa mochila todo el tiempo? Lin Yu no sabía cómo decir que el Colun solo se le había aparecido ayer. Así que contestó que, efectivamente, el monstruo estaba en su mochila la mayor parte del tiempo. Entonces Lin Yu volvió a acercarse al kilón y le preguntó si quería vivir con ella para poder entrenar juntos todos los días. Pero el dragón no aceptó convertirse en su saco de boxeo. Pero entonces la chica añadió de repente que allí estaba su casa, justo en el reino secreto. Allí había tanto espacio como el alma deseara, así como comida. Kun cambió inmediatamente de opinión y se mostró ansioso por vivir con Lin Yu. Pero Lin Su le dijo a la chica que no se atreviera a seducir a los monstruos delante de su amo. Ella sonrió torpemente y dijo que se había olvidado accidentalmente del tipo. Pero añadió que en realidad también estaría encantada de tener su compañía. Esta sugerencia sorprendió a Lin Su, que no entendía muy bien a qué se refería la chica. Se produjo un silencio incómodo entre ellos. Entonces Lin Su decidió interrumpirle y preguntó a la chica por el resto de la historia con su padre. Ella solo se disculpó y dijo que tampoco sabía que había pasado después. A ella y a su madre se las llevaron miembros de la contraoficina mientras su padre permanecía en el campo de batalla. Pero debido a graves heridas, su madre pronto abandonó este mundo, y ella fue acogida por su actual padre. Más tarde, su padre nombró a Lin Yu para presentar el estandarte honorífico a la causa de la contraacción, donde se enteró por su padre de que Lin Su se llamaba Lin Non Zun, y al mismo tiempo escuchó esos chismes ofensivos. Lin Su pensó en lo que le habían dicho sus compañeros y se dio cuenta de que algo no cuadraba. Según los recuerdos de Su Lin Yu, bastantes miembros de la oficina de contramedidas habían presenciado la batalla de su padre. Fue Su Long con sus propios ojos. Entonces, ¿por qué se propagaban esos rumores difamatorios sobre su padre? En ese momento, Lin Yu interrumpió sus pensamientos y le preguntó en qué estaba pensando el chico. Ahora no era el momento de distraerse, ya que necesitaba hablar de la razón principal por la que quería reunirse hoy con él, sin tener ni idea del paradero del tío Lin. La niña sólo podía honrar el recuerdo de lo ocurrido en las ruinas de su antiguo hogar. Pero en el lugar de las ruinas, encontró el emblema del gremio de allí que había llevado el tío Lin. Y fue en ese momento cuando pensó que algo podría haberle ocurrido a ese hombre, lo que parecía imposible, ya que a sus ojos era muy fuerte. Lin Yu interrumpió a la chica y dijo que había otros soldados en el lugar en ese momento. En ese momento, el tipo fue interrumpido por una notificación del sistema que decía que el radar de monstruos había detectado una reacción sospechosa de energía espiritual cerca del portador. Estas sospechosas fuentes de energía espiritual no son más grandes que pequeños perros mutantes, lo que significa que el sistema estaba haciendo un escándalo por nada. Sin embargo, a juzgar por la posición en el radar, este tipo ya ha entrado en el gimnasio y ahora está justo detrás del chico. El sistema confirmó la suposición de los zapatos de Lin y añadió que este monstruo simplemente está ocultando su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!